Este es por mis hijos que están creciendo por un futuro y le pido a Dios que le den mucha vida, salud, que siga para adelante para que nos siga ayudando a nosotros los jóvenes, tanto a adultos mayores como a todos en general. Que Dios me lo bendiga siempre y te amo Chávez. Muchísimas gracias, vamos a escuchar a otros de los jóvenes aquí presentes. Hola, ¿cómo estás? Dime tu nombre. Giancarlo Rosales. Giancarlo, ¿qué edad tiene? 16, yo no voto todavía, pero créeme que si votara, votara por Chávez. Porque ahorita está ayudando a la cultura, el ciclo endógeno lo mandó a, o sea, le dio dinero para que estuviera más activo, que eso es cultura. Hay la gente, graffiti y eso, para que la juventud se entretenga. En todo, en todo apoya a los jóvenes, deporte, todo. Fíjate que uno escuchando los comentarios de los adultos mayores, ellos de algún modo señalan las deficiencias de los gobiernos de la Cuarta República, pero los jóvenes no todos conocen la situación de la Cuarta República. ¿Qué conoces tú? Bueno, realmente así de la Cuarta República no tengo mucho conocimiento, pero sé que por todo capitalizado no había eso, pues. Todo era privatizado, que si deporte, como te digo, el ciclo endógeno no existía. Y por lo menos ahorita se apoya eso, pues, y es bien, pues. Escuchamos entonces los testimonios de algunas de las personas que se han reunido el día de hoy en este importante número de personas. Vamos a conversar con una de las mujeres que aquí se encuentra. Hola. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿por qué ha venido el día de hoy aquí? A ver a mi comandante. Contigo. A ver a mi comandante. Contigo para apoyarlo. Porque ha sido el mejor presidente que ha tenido Venezuela. El mejor. Es tan buen presidente que toda Latinoamérica lo está imitando. Porque quiere nuestra revolución. Y nuestra revolución, ni Radosky, óyeme bien, Radosky, eres un majunche. Ni tú vas a llegar jamás a la presidencia. Y si quieres llegar al Palacio, será el del Blumer. Oíste, Radosky, majunche. Escuchábamos allí, bueno, parte de las inscripciones de las personas que aquí se encuentran. Es un recorrido bastante amplio el que va a realizar el candidato Hugo Chávez el día de hoy. En distintos puntos se encuentra Venezolana de Televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos ubicado para brindarles a ustedes la información en detalle. En uno de esos puntos está nuestra compañera Yesenia Méndez, a quien vamos a enlazar de inmediato y nos va a traer detalles desde otro lugar de la avenida intercomunal. Adelante, Yesenia. La alegría y el amor patrio se han apoderado de la parroquia El Valle el día de hoy. Ya esta parroquia está lista para recibir al candidato de la revolución, Hugo Chávez. Y vamos a conversar de inmediato con el pueblo que se ha venido hasta acá, hasta la avenida intercomunal El Valle, específicamente en la calle 14. Como ya les decíamos, todo está listo para recibir al candidato Hugo Chávez. ¿Por qué estar acá el día de hoy? ¿Por qué participar en esta gran movilización con el candidato de la revolución, con el candidato del socialismo, Hugo Chávez? Bueno, estamos todos los jóvenes participando para un nuevo porvenir y seguir luchando por esta revolución, estos lineamientos que ha hecho nuestro comandante en Chávez. Y también le digo a toda la juventud en general que seguimos luchando, seguimos venciendo todos los obstáculos, para adelante mi comandante. Patria socialista muertes, seremos. ¿Tú como juventud, cómo has analizado el programa de la patria que se ha distribuido por todo el país y que ya el día de hoy es objeto de discusión y por supuesto de análisis de todos los venezolanos y por supuesto de los jóvenes? Bueno, a los jóvenes le hago un llamado, ¿verdad? que seguiremos luchando por esta patria, venciendo todos los obstáculos, lo que estoy diciendo. También seguir luchando por los logros de esta revolución, por la misión y misión Ría, misión Sucre, que antes los escuálidos no hacían nada por este país. Este presidente ha hecho todo por este país y seguiremos venciendo, seguiremos luchando. Patria socialista muertes y para adelante mi comandante. Bien, vamos a continuar conversando con la población, con los habitantes del valle y por supuesto de las parroquias de la ciudad de Caracas que el día de hoy se han abocado, se han venido hasta acá, hasta el valle para acompañar al candidato Hugo Chávez. ¿Por qué estar aquí y por qué votar por el candidato? Bueno, porque vota por el candidato Chávez, porque es el presidente que nos ha dado la participación al pueblo revolucionario, al pueblo organizado. Gracias a Chávez, el pueblo se ha organizado y hoy le vamos a demostrar al presidente que aquí en los parroquias del valle, el PSU y el E5 están organizados y en el despegue el 1x10 rumbo a los 10 millones. ¿Usted cómo ha hecho en su comunidad para la organización del 1x10 y al Partido Socialista Unido de Venezuela y al Comando de Campaña en Carabocos que han desplegado para la elaboración en esta lista? Ya hay más de 4 millones de personas, más de 457.000 listas del 1x10 en todo el país. Bueno, nosotros aquí en el E5 nos hemos organizado los patrulleros, hemos avanzado en el 1x10 y nosotros hemos hecho en las comunidades el despegue a casa por casa y garantizando 10 millones de votos. Continuamos conversando con los habitantes de acá en la parroquia del valle. Te hemos visto desde muy temprano bailando esta alegría que caracteriza a los revolucionarios. Como joven venezolana, ¿cómo has analizado el programa de gobierno que ha propuesto al candidato de la revolución Hugo Chávez, uno de sus primeros principios, pues defender la independencia de nuestro país? Mira, desplegándonos muy alegres aquí en la parroquia del valle, bueno, con mucha alegría esperando a Hugo Chávez Frías y bueno, organizándonos sobre todo con el E5 y bueno, esperando el comandante con mucha alegría. ¿Qué sientes al ver al candidato de la patria, al candidato de la revolución Hugo Chávez el día de hoy que va a recorrer el valle y ya se han realizado varias concentraciones en todo el país, movilizaciones en apoyo al candidato de la revolución? ¿Qué siento por Chávez? Bueno, amor, amor por él. Sobre todas las cosas, ha ayudado demasiada gente pobre, se ha acordado mucho de la gente de los barrios y hasta ahorita, bueno, 10 millones con él. Chávez para siempre. ¿Cómo se organizan en tu comunidad? Lo estamos organizando con el 1x10, hasta el momento todo va a fin o no. ¿Cuál es el llamado que le haces a tus vecinos, a tus compañeros de lucha, pues para que se unan sobre todo a la lista del 1x10 y sobre todo también para que comiencen y se dé esa discusión, ese debate del programa de gobierno que ha propuesto el candidato Hugo Chávez? Es así, Alexander. Cinco de la tarde, un minuto, ya el huracán bolivariano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y candidato del pueblo venezolano, ha llegado a esta avenida intercomunal del Valle del Valle el día de hoy para iniciar en calidad de candidato a las elecciones del próximo 7 de octubre un recorrido que partirá específicamente desde el sector donde nos encontramos, muy cerca del centro comercial del Valle, hasta el final de esta avenida intercomunal Valle Coche. Hace aproximadamente unos cinco minutos arribó acá al punto de arranque de esta caravana el candidato Hugo Chávez y está compartiendo directamente con parte de la militancia del pueblo revolucionario del Valle que ha venido a acompañarlo el día de hoy. Les recordamos datos de interés y es que el día de hoy se va a iniciar esta cabinata en un sector bien importante porque nos encontramos justo a 200 metros de donde vivía el cantor del pueblo venezolano Ali I y muy cerca también de donde vivía Jorge Rodríguez. Recordemos venezolanas y venezolanos que específicamente hace algunos, hace aproximadamente 36 años exactamente el día de ayer se cumplieron del asesinato de este importante líder de la política nacional. Queremos informarles que el día de hoy se va a iniciar entonces esta movilización ya en la ciudad de Caracas sería la segunda actividad que se realiza dentro de esta campaña. Recordemos que la primera de ellas de carácter popular arrancó específicamente el día de la inscripción de la candidatura de la patria. Acá en este sector de la parroquia El Valle podemos decirles que para las elecciones del año 2006 recordamos que la victoria de Hugo Chávez en esa oportunidad para la elección logró 7.309.080 votos, un 62.84%, en el distrito capital fueron 658.487, fue la victoria con un 62% y acá específicamente en la parroquia El Valle el candidato de la patria obtuvo un total de 52.358 votos. Logró la victoria con un 69,69% de la votación. Es por ello que es de gran importancia esta parroquia para todas y todos los venezolanos. Muchísimos motivos tienen los habitantes de nuestra ciudad y de este sector para acompañar la candidatura de la patria. Hay que recordar que en 13 años el proceso político que vive nuestro país, varias características, una de ellas y quizás la más importante, el fortalecimiento de la democracia y de la participación popular. Acá en la parroquia El Valle funciona gran cantidad de consejos comunales, la participación del pueblo venezolano que se ha venido organizando directamente para lograr la obtención de algunos logros de interés, para obtener algunos logros de interés. Contacto del candidato de la patria, pueden observar ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión con el pueblo que se ha agolpado acá, que lo ha esperado en las calles para recibirlo. Hablábamos de los logros y la recuperación de los espacios donde hoy funciona el complejo cultural de Tíuna del Fuerte. Tiene que ver con eso que decíamos hace pocos minutos, la participación popular. A través de la participación el pueblo venezolano ha logrado la recuperación de estos espacios. El día de hoy hacen vida ahí en ese espacio un grupo importante de colectivos culturales que impulsan la transformación del pensamiento en este sector de la capital. Otro logro importante es el centro de diagnóstico integral, entre otras cosas cuando ya les decimos que acá se han instalado todos los dispositivos para la atención médica de las y los venezolanos, barrio adentro, en sus distintos niveles. Les decimos que el candidato del pueblo venezolano, el candidato bolivariano Hugo Chávez, ya ha llegado a esta avenida intercomunal de El Valle para participar en esta importante caravana. La segunda de las actividades que se realizan acá en la ciudad capital y es que desde que arrancó esta campaña política cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral luego de la inscripción de su candidatura, el candidato del pueblo venezolano, el candidato bolivariano ha estado recorriendo todo el país. Recordemos que ha realizado caravanas en el estado Anzuategui, también en el estado Lara, estuvo en el estado Zulia, en el estado Huarico y ahora acá en la avenida intercomunal de El Valle para compartir con el pueblo caraqueño, una parroquia que siempre ha estado como punta de lanza en cuanto a las actividades revolucionarias y a la participación popular se refiere. Compartiendo con el pueblo venezolano, con quien es el pueblo caraqueño que se ha volcado a las calles, el candidato de la patria Hugo Chávez llega hoy a esta importante parroquia de la ciudad para compartir con el pueblo, para llenarse nuevamente del pueblo venezolano. Vamos a tratar de acercarnos acá a conversar con el candidato de la patria. Buenas tardes, estamos en vivo el día de hoy. Acá, qué importante la parroquia del Valle, muy cerca de aquí vivía Ali Primera y hace 36 años asesinaron a Jorge Rodríguez, también era de la parroquia del Valle. ¿Qué importancia tiene esta parroquia para la vida revolucionaria? En medio de este huracán es difícil estar respondiendo preguntas. Yo quiero darle un saludo a toda esta parroquia con la cual me unen raíces muy profundas desde hace muchos años. El Valle, Fuerte Tiuna, Coche, esta parroquia es populosa, heroica. Como tú lo recordabas, aquí vivió Ali Primera, Jorge Rodríguez, que hoy cumple un año más. Bueno, de su martirio, no, de su sacrificio. Ahí está su hijo, Jorge Rodríguez, nuestro compañero. A ellos nuestro recuerdo y nuestro compromiso, bueno, con estas comunidades de pueblo heroico. Hay que recordar las batallas que el pueblo del Valle, el pueblo de Coche han dado. Hay que recordar, por ejemplo, el 27 de febrero. Esto es una parroquia levantisca, rebelde, de pueblo, de pueblo luchador y consciente, que ha venido incrementando su conciencia en estos últimos años. Habrá que recordar, bueno, 4 de febrero. Habrá que recordar el 11 de abril, 12 de abril, como aquí bajó un huracán hacia Fuerte Tiuna, a unirse con los soldados revolucionarios para rescatar la democracia y darle continuidad a la revolución. Así que vengo con mucho, con mucho espíritu patrio a compartir estas horas con este pueblo heroico. Y bueno. Mire, presidente, la que cambió toda la derecha sigue atacando las personas. Pensándola como factor político y acá se ve, digamos, esa reivindicación que le da el pueblo y que el mismo gobierno acusan al gobierno de destruir las misiones y el gobierno las creó. Por una parte yo me alegro, digámoslo así, de que del lado de la derecha estén haciendo un esfuerzo, ¿no? Me imagino que los asesores, para darle algún contenido a la campaña, ¿verdad? Entonces, cuando el candidato de la burguesía, cuando el candidato de Cocopellano, recurriendo al más clásico estilo demagógico, se refiere a, por ejemplo, que yo estoy acabando con las misiones. Bueno, eso por una parte para reírse, ¿no? Un poco para reírse. Pero por otro lado, se atreve a dar unas cifras, ¿no? Donde revela su profunda ignorancia, su profunda ignorancia y de quienes le rodean. Bueno, creo que ellos tienen, él tiene en la cabeza la Venezuela de ayer, lo peor de la Venezuela de ayer. Por ejemplo, decir que hoy cuatro millones de venezolanos se acuestan sin comer, ah, bueno, eso era cierto en 1998, cuando mandaban aquí a Deco y Cocopellano, cuando mandaban aquí a la burguesía, era cierto eso, cuatro millones y no cuatro, mucho más. Hay que recordar que en 1998, después de casi medio siglo de gobiernos burgueses, a Deco y Cocopellano, cuando aquí mandaban, bueno, la élite de Fede Cámara, a la élite burguesa, a la que pertenece el candidato de la oposición, el candidato burguero. Hay que recordar que precisamente en esos años, la pobreza llegaba a casi el 60% de la población. El candidato burguero ha tenido la osadía de usar algunas cifras, ¿no? El candidato burguero ha dicho que hay cerca de 800 mil hogares en situación de pobreza extrema. Algo así dijo, 800 mil hogares, bueno, eso era más o menos así en 1998, cuando este soldado, el arañero de Sabaneta, llegó por voluntad de este pueblo heroico a la presidencia de Venezuela. Había casi exactamente 980 mil hogares en pobreza extrema. Él dice que hoy hay casi esa cifra. Hoy hay 400 mil. Hemos bajado la pobreza extrema del 21% al 7%. La lucha contra la pobreza, contra la miseria, es la lucha contra la burguesía explotadora, es la lucha contra el capitalismo explotador, es la lucha contra el imperialismo. Entonces, bueno, por una parte, producto sin duda del desespero del comando de campaña burgués, entonces ahora se desató la demagogia en su más cruda expresión, es decir, un Carlos Andrés Pérez, pues, el caradurismo, el harfaisismo, el caradurismo. Pero por otra parte, yo me alegro de que el candidato burgués esté agregando algunos elementos que le den algo a esta batalla de ideas, porque él representa precisamente a la burguesía explotadora, saqueadora y hambreadora, él dice hambre cero. Hay que recordar que nosotros en este momento tenemos, para atender a la población más pobre, producto del saqueo histórico de esa burguesía a la que el candidato pertenece, nosotros tenemos ahorita 6.000 casas de alimentación funcionando en todo el país, que están atendiendo diariamente, diariamente, acerca de 900.000 personas de los estratos más pobres, que todavía están en los estratos pobres. Por eso es absolutamente falso de que aquí se acuestan no sé cuántos millones de personas sin comer. Era cierto cuando ellos gobernaban el país. Era cierto. ¿De qué medio eres tú, chico? Yo no te conozco a ti. Última noticia. Última noticia. ¿Tú eras de dónde? No, de aquí de Caracas. Sí, tienes cara como de gringo. Mi abuelo era alemán. Alemán, ¡ah! Alemán. ¿De qué parte de Alemania? Hamburgo, conozco por ahí Hamburgo. Bonito esos pueblos. ¿Qué me preguntaba tú, hijo? Sí, que si es cierto que... Cuidado, pero... En lo que queda... Cuidado, pero... No hay espacio. Cuidado, cuidado. Baje un poco la presión. Vale, gracias. Hay mucha gente ahí. Sí, así. No, que sí. Me comentaban que en lo que queda de campaña piensa recorrer todo el país a razón de hacer dos o tres actos por semana. ¿Va a ser así? Nosotros andamos en un ritmo de campaña. No andamos con desespero. Tenemos nuestros propios ritmos. Acuérdate que yo soy jefe de Estado, jefe de gobierno. Tengo que estar trabajando mucho todos los días, atender compromisos internacionales, ¿no? Tenemos un plan y lo vamos cumpliendo. Ayer yo tenía previsto venir en el valle, pero llegó la Comisión de Mercosur. Estuve todo el día con ellos, revisando asuntos técnicos, preparando el viaje para la semana próxima. Así que diferimos para hoy. Pero iremos anunciando los planes. Claro, quiero visitar la mayor cantidad de ciudades y de pueblos y de barrios porque para mí es muy placentero. Yo soy un hombre de calle. Soy un hombre nacido en la calle, nacido y criado en la calle, en el barrio, entre los pobres, entre la gente que sueña y que lucha. Y me encanta este contacto. Me alimenta mucho. Me da mucha vida. Ya saben. Presidente, ¿sectora de la oposición continúan bendiciando la supuestal inconstitucionalidad de la salida de Venezuela, de la corte intraamericana y de la libertad humana? Son los pitiyanquis. Eso es lo que deben, es exactamente lo que decía don Mario Briseño Iragor, los pitiyanquis, que son más peligrosos que los yanquis. Más peligrosos que los yanquis, ¿ves? Se arrastran. ¿Ves? Porque la Comisión Intraamericana contra los Derechos Humanos, que apoya el terrorismo, tú no ves la última decisión que tomó en el caso, en un caso de un terrorista venezolano que está viviendo en Estados Unidos. Está demostrado, pero ni siquiera nos llaman para consultarnos. Aquí hubo un juicio, hubo una condena, hay pruebas suficientes, testigos de que ese terrorista le puso, le puso una bomba a la Embajada de España, a la Embajada de Colombia y en otros lugares. Perteneció a un grupo, a una red de terroristas que después del golpe faltado, continuaron tratando de escondiarse en París, ¿no? Capturado, fue procesado y se comprobó y se condenó. Luego vino un juez, como esta es una democracia muy amplia, donde se respetan los derechos humanos, habría que ver en otra época qué hubiera pasado, ¿eh? Recordemos a Jorge Rodríguez, padre, un día como hoy, ¿ves? ¿Cómo fue torturado? ¿Cómo fue masacrado y asesinado? Pero no, aquí un juez, bueno, haciendo uso de los derechos que tenía este terrorista como ser humano, le concedió beneficio porque había cumplido la mitad de la condena, que creo que era de nueve años. Se fugó, se fue para Estados Unidos y ahora acude con unos abogados, mucho dinero, apoyado por el imperio, a la CIDH, que es un brazo del imperio, para agredir a Venezuela. Nosotros por dignidad tenemos que salirnos de ello. Ahora los que dicen que eso viola la constitución, bueno, no conocen esta constitución, no la conocen, ¿no? Ellos conocen la constitución de Estados Unidos, seguramente, la constitución del imperio. Este es un país libre. Y nosotros, así como nos incorporamos en una época, igual podemos salirnos. Es como que yo, hombre libre, llegué a tu casa, me invitaste a una fiesta. Pero yo me quiero ir. ¿Cómo tú me vas a impedir que me vaya? Somos un país libre, un país soberano. Pero, repito, eso es evidencia del pitillanquismo. Triste, diría Bolívar, triste resto de las antiguas cadenas, que todavía hay que seguir rompiendo y demoliendo. También diría que avanza la campaña, se han incrementado las denuncias por parte de la oposición en contra del Consejo Nacional Electoral, e incluso sobre el acuerdo que se firmó, aun cuando el candidato Enrique Capriles no suscribió este acuerdo. Existen también algunas dudas sobre si se van a reconocer los resultados por parte de la oposición. Pero me interesa mucho saber su opinión sobre estas dudas que hay por parte del sector de la oposición en contra del CNE. No son dudas. Estoy seguro que la oposición sabe. Comenzando por el candidato Burgué, quien ganó unas elecciones en una gobernación y se le reconocieron de inmediato. Y otros, que están ocupando puestos de gobernadores, diputados, alcaldes, alcaldes mayores, etcétera. ¿Eh? Ellos saben que el sistema electoral hoy en Venezuela es uno de los más transparentes del mundo. Lo que pasa es que el plan de ellos es desconocer el resultado. Estamos a dos meses, hoy es que 26. Gloria al cuartel Moncada, el asalto al Moncada, Fidel Castro y los revolucionarios cubanos, un día como hoy. Gloria a Eva Perón, un día como hoy murió Eva Perón. Gloria a Bolívar y San Martín, un día como hoy se consiguieron allá en Guayaquil. Gloria a nuestros pueblos, 26 de julio. Gloria a Jorge Rodríguez, mártir de este pueblo. Entonces, ellos tienen un plan de desconocimiento de las elecciones. Hoy es 26 de julio. Lo que faltan son dos meses. Miren, esto no es triunfalismo, pero aquí estamos en la calle. ¿Tuviste Maracaibo? Y ellos dicen que ellos mandan en Maracaibo. No mandan, en verdad. Ahí manda el pueblo, la conciencia de un pueblo. Ellos van a poder remontar esa brecha de cerca de 20 puntos que hay entre nuestra propuesta, nuestro proyecto, nuestra candidatura y la propuesta burguesa. Porque el pueblo, y este pueblo ya no es el pueblo de los 80, que salía a ese hombre si camina, a brincar charco, y a meter en buste y a ofrecer, uno ofreció 100.000 casitas por año. Otro ofrecía arreglar esto. Otro ofrecía villas y castillo. Otro ofrecía pleno empleo, etc. Y cuando yo llegué, la verdad es que había pleno desempleo. Las viviendas, ¿cuáles viviendas para el pueblo? Rancho y rancho y rancho. Pobreza, pobreza y miseria. Eso fue lo que nosotros conseguimos. Y en una década, menos de una década, porque nosotros pasamos primero cuatro o cinco años resistiendo. Pero en una década nosotros hemos bajado la pobreza a más de la mitad. La miseria en un 66%. La desnutrición infantil, 80%. En fin, es una batalla dura contra la burguesía, contra el capitalismo, contra el imperialismo. El plan de ellos es desconocer el resultado, pero que ni se les ocurra. Porque este pueblo está en la calle. No van a poder. Nosotros tenemos cómo hacer respetar la voluntad de este pueblo. La vamos a hacer respetar. Presidente, se acaba de celebrar el natalismo al libertador. El candidato dice que él es el sobrino octavo de Simón Bolívar, pero surla y magallanera. Bueno, el candidato de la derecha se acaba de programar como sobrino octavo, pero criticó todas las festividades del natalismo de Simón Bolívar. ¿Qué opinas de Rafa? Tú sabes que ese es mi color. Sí, es mi color. Ajá. Es un piropito que te lancé. ¿Qué opinas de qué? Porque él dice que es sobrino octavo de Simón Bolívar, pero criticó fuertemente la celebración del natalismo. Pero tú no sabes que el sobrino primero, el octavo, el sobrino octavo debe ser peor. Pero el primero se llamaba Fernando Bolívar. Qué terrible ese Bolívar. Terrible. Algunos incluso dicen que pudo haber participado en el atentado septembrino del 25 de septiembre del 828. Y después, bueno, estuvo hasta el final con su tío. Pero su tío siempre lo reprendió porque era borracho, era jugador, le gustaba la plata. Era un corrupto, pues en verdad, Fernando, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Ahora, vamos a suponer que sea cierto que el candidato burgués pudiera hacerlo. Yo no voy a decir que no. Pero ¿por qué voy a decir que no? Yo no tengo pruebas para decir que no. Ahora, deberían probar si es cierto, pero vamos a suponer que sea cierto. ¿Ve? Pues eso no garantiza nada. Eso no garantiza nada. Si es que el sobrino, el sobrino primero, a los pocos años, a los pocos meses de haber muerto su tío, el gigante tío en Santa Marta, se vino para Caracas y se abrazó con Páez y escribió incluso una biografía de Páez y terminó muy rico. Páez lo ayudó a qué? A través de la corrupción. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que quieren? El sobrino octavo debe ser peor que el primero. Ocho veces peor. ¿En qué contexto utilizaría usted la palabra progreso, presidente? Bueno, yo tengo la caravana. Ya va a llegar la noche. Vámonos. ¿Qué es tu pregunta? Sí, le escuchábamos palabras entonces del candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, quien el día de hoy ha venido directamente a realizar esta gran movilización con el pueblo del Valle, le repetimos a su llegada a este sector, el candidato Hugo Chávez ha declarado. Directamente vamos a escuchar, continuamos escuchando la declaración. De neutralizar cualquier intento desesperado de la extrema derecha, ¿no? Para eso de que ocurra algo, que cambie el curso del país. No va a ocurrir. Con el favor de Dios y el trabajo de Dios. Lo que aquí va a ocurrir es que termina julio, Venezuela ingresa a Mercosur, la inflación sigue bajando, el PIB sigue creciendo, las grandes misiones siguen creciendo en amor mayor, agrovenezuela, viene la cosecha, la tremenda cosecha vamos a tener este año, ahora en agosto, vienen las vacaciones, se va a incrementar el turismo, otra vez el turismo interno, y luego viene el mes de septiembre, y luego viene octubre, y viene el 7 de octubre. Y tú vas a ver, la gran victoria de Eze no es mía, yo soy un instrumento de ese pueblo que es un gigante. Eso es lo que aquí va a ocurrir. Las palabras, entonces, del candidato, Hugo Chávez, quien el día había venido a la población del Bayamá a tratar de continuar escuchando parte de sus declaraciones. ¿Para quién? De las bases de la oposición. ¿Cuáles son esas bases? ¿Cuáles son? A ver, los seguidores, pues. Yo les diría, yo lo he dicho mucho, el que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que oiga. Y aquellos que andan por ahí confundidos, o que llaman indecisos, o andan mirando, vean la verdad. Miren, además de eso, a la clase media, a los empresarios verdaderos, ¿no? A los sectores pudientes, vamos a decirlo de esa manera, económicamente, les conviene que Chávez gane las elecciones. Porque Chávez, es decir, este pueblo, lleno de amor, lleno de necesidades todavía, pero de amor y de esperanza y de fe optimismo. Nosotros somos garantía de paz, garantía de continuidad del crecimiento económico, del crecimiento social, del proyecto nacional. Si por alguna extraña razón la burguesía retornara a Miraflores, el país comenzaría, ayer lo dije, a temblar de inmediato, porque ellos son la garantía de la violencia. No ves que andan con un odio por dentro. Dígame los adecos, los dirigentes adecos, están locos por llegar a Miraflores. Los dirigentes copellanos y los dirigentes fascistas de la extrema derecha están sacando su cuenta para llegar a PDVSA, adueñarse de PDVSA. Se van a encontrar ahí con casi 100.000 trabajadores patriotas. Están haciendo así, sacando sus cuentas, bien mal sacadas, para llegar a adueñarse otra vez de la Fuerza Armada. Y se van a conseguir con unos soldados patriotas. Entonces, eso estremecería este país. Lo llenaría de violencia. Ellos comenzarían echando a los médicos cubanos, que son casi 30.000, la gran misión en salud, barrio adentro, uno y dos y tres, y el pueblo no dejaría. Ellos eliminarían las 6.000 casas de alimentación que le dan alimentación gratuita y de calidad a 900.000 personas todos los días, precisamente para evitar que pasen hambre. Las personas que todavía están en pobreza extrema, en pobreza dura. Ellos eliminarían la gran misión vivienda. Hoy entregamos como 2.000 viviendas más en todo el país. Viviendas dignas. Una vivienda que cuesta hacerla, un apartamento o vivienda, como 300, 400.000 bolívares. ¿Y tú sabes cuánto pagan los pobres? Los más pobres no pagan nada. Subsidio, está en la ley. Y la clase media paga la mitad. Los sectores medios y medios bajos, profesionales, tienen subsidio que llega hasta el 50%. La burguesía, por esas viviendas, cobraría un millón de bolívares. Y no tendría acceso, pero ni la clase media, que llaman media baja, sino la media alta y la clase alta. Eso sí serían, tendrían acceso a viviendas. ¿Tú sabes, Mercal, perdón? Mercal, que vale Bicentenario. ¿A cuántas personas están suministrando alimentos? Hoy estamos llegando a 13, 14 millones de personas. Vamos a seguir creciendo. Y a día que siga creciendo el proyecto socialista, la democracia verdadera, no es la burguesía. ¿Eh? Sí, claro, voy a Mercosur, claro. Salgo el lunes. Jorge Rodríguez vive en nosotros, en este pueblo. Es un mártir, un mártir de esta revolución. Bueno, vámonos, se va a hacer de noche. En las palabras del candidato Hugo Chávez, que ahora sí, va a iniciar esta movilización, que el día de hoy fue convocada para esta avenida intercomunal Valle de Coches, y que ya va a arrancar el momento. Recuerden ustedes que transmitimos en vivo directo, Chávez, más palabras. El candidato Hugo Chávez, quien hacía importante referencia a momentos históricos de la política de nuestro país. Hablaba directamente sobre lo que se refiere a este momento electoral. Hablaba directamente también el candidato Hugo Chávez, lugar donde se encuentra, acá a pocos metros, a pocos metros vive. Alí plena vivía, tenía este apartamento, y también el candidato refería al asesinato, a los 16 años de la desaparición, a 36 años, perdón, de la desaparición física de Jorge Rodríguez Padre. Es importante recordarles que para este proceso electoral existe una propuesta que fue entregada el día de la inscripción de la candidatura de la patria. Propuesta que específicamente está relacionada a los objetivos históricos. Decía el propio candidato Hugo Chávez, candidato del pueblo venezolano, el día de la inscripción de su candidatura, hablaba sobre cinco objetivos históricos. El primero de ellos, defender, expandir, consolidar el bien más preciado que ha reconquistado el gobierno bolivariano. Es el bien de la independencia nacional. A través de esta independencia nacional se han logrado el resto de los logros. Es por ello que, tal y como lo decía Hugo Chávez, se ha logrado reducir la pobreza en cifras bien importantes. Se ha logrado la reducción también de la brecha que existía entre quienes más tienen y menos tienen el pueblo venezolano y tienen la posibilidad de comer. El pueblo venezolano, a través de la recuperación de la soberanía de sus recursos petroleros, ha logrado superar de distintas maneras los escollos, el hueco. Con el que está sumergida la población más pobre y más desposedida. El segundo objetivo es continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo. Y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible para el pueblo venezolano. El tercero de estos objetivos es convertir a Venezuela en un país potencia, en lo social, en lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y del Caribe. Que garantice la conformación de una zona de paz en toda nuestra región latino y suramericana. Nos vamos a tratar de conversar con las y los venezolanos que han venido a esta gran movilización el día de hoy. Vamos a tratar de que ellos nos escuchen y que nos hablen sobre lo que sienten con la llegada del candidato de la patria, Hugo Chávez. Estamos en vivo. ¿Qué le dice al comandante? Palen. Parte de la emoción de quienes se encuentran acá el día de hoy. Recuerden que estamos transmitiendo un video para venezolanos de televisión. ¿Qué le dice al candidato de la patria, Hugo Chávez? Que lo hago. Presidente, ayuda que me... Ayuda, José, que mi hermana, que la dejó desaparecida. Que me ayuda porque le ruego que... Bien, escuchamos parte de la emoción de la gente que acá quiere saludar al candidato de la patria. ¿Qué le dice al candidato de la patria? Contenta por el comandante. Parte de la emoción de la gente que el día de hoy ha venido. ¿Qué le dice, hermano, al candidato del pueblo? Sabe, para adelante, para todo el mundo. No pierde. No pierde con nada. Parte de la emoción. ¿Por qué va a votar por Chávez? Por Chávez, lo hago porque lo hago mucho. Es la revolución. Es lo mejor que ha parido la América. Usamos palabras. Que tiene el día de hoy. Se han alzado a las calles de esta avenida intercomunal del Valle a acompañar la caravana. Hablamos un poco sobre... Allá bien, miren. ¿Qué le dice? ¡Ya lo vemos, hermano! Parte de la patria. ¿Para qué le dice al candidato del pueblo que viene a... ¡Ya lo vemos! Decíamos un poco sobre los resultados de las elecciones acá en esta populosa parroquia del Valle. Recordamos que la última vez que Hugo Chávez participó como candidato en el año 2006, sacó aproximadamente... Aceptó aproximadamente 7.309.080 votos, con un 62,84%. Esos votos en el distrito capital sacó 658.487 para un 62% de los votos escrutados en el año 2006. Y acá, específicamente en la parroquia, el resultado fue mejor porque obtuvo el 69% de la votación en el Valle. Es parte de la emoción de la gente que vive, la gente acá, cuando ve a él, el candidato Hugo Chávez. ¿Qué le dice al candidato Hugo Chávez? Parte de la emoción que transmitimos a través de las cámaras de venezolanas de televisión. El que nos escucha la candidatura del pueblo venezolano ha desbordado esta avenida intercomunal del Valle. De gran cantidad de pueblo se ha golpado para salvar a la señora. ¿Qué le dice al candidato Hugo Chávez, al candidato del pueblo? Bueno, que he hecho palabras que es de la venezolana. De parte de la emoción del pueblo venezolano. Y es que, como decíamos anteriormente, son muchos. Lo que ha cansado el pueblo venezolano, otro aspecto importante, el aumento de la alfabetización, la eliminación por completo del alfabetismo. Después de que Venezuela implementó el programa de alfabetización, el señor Alegria, que no era más de un millón y medio de ciudadanos, en el año 2005, la UNESCO nos declaró como territorio libre del alfabetismo. El reconocimiento situó a Venezuela como segundo país en la región en alcanzar esta meta. Y eso es parte de lo que las venezolanas y venezolanos tienen que defender en este momento. Y por eso se encuentran los habitantes de esta populosa parroquia del Valle acá. Buenas, mira, estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Qué le dice al candidato Hugo Chávez? Vamos a continuar tratando acá de conversar con la gente. Señora, ¿qué le dice a Hugo Chávez que viene ahí? Estamos en vivo para Venezuela. Parte de la emoción, del sentimiento que le refleja el pueblo venezolano al candidato Hugo Chávez. ¿Qué le dice? Estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez que viene ahí? ¡Que Dios la guis me lo bendiga! ¡Cormire el año! Escuchamos las palabras. Entonces, ¿de quiénes el día de hoy se han lanzado a esta populosa parroquia del Valle? Señora, aquí viene. ¿Qué le dice a Hugo Chávez? ¡No! 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 Una movilización que va a terminar específicamente en la salida de la autopista de esta avenida comunal del Valle, donde se encuentra dispuesta una tarima. Y el día de hoy se han desbordado a las calles de este sector gran cantidad de habitantes. Un poco para recrearles lo que ha sido esta actividad de campaña, les podemos recordar que el candidato Hugo Chávez estuvo en una movilización, la primera de ellas que partió desde la sede del Palacio de Minas Flores hasta la inscripción del candidato en el Consejo Nacional. Luego de esta movilización, se ha realizado Caravana por el centro sector del país. La primera de ellas para dar inicio a la campaña partió desde Mariara, en el estado Carabó, y culminó específicamente en el estado de Aragua, donde se dispuso una tarima, y desde allí el candidato Hugo Chávez dio algunos aspectos importantes de lo que iba a ser esta movilización. Luego de esta gran caravana, se han realizado actividades en el estado de Azuaten, en el estado Lara, en el estado Huarico, en el estado Zulia, y ahora esta, que el día de hoy recorre parte del municipio Libertador, en la capital de nuestro país. Vamos a tratar de conversar con parte de la movilización el día de hoy. Amigos, estamos en vivo, estamos en vivo para la persona de la televisión. ¿Qué le dice el candidato Hugo Chávez? En estos momentos, resistimos, vamos a tratar de conversar con la gente. Estamos en vivo para BTV. ¿Qué le dice a Hugo Chávez? Estamos en vivo para BTV. Le pido que la firma le déjame a la red. Ahora, ¿qué quiere? Se encuentra acá el día. Estamos en vivo para BTV. ¿Qué le dice a Chávez, hermano? Estamos en vivo para BTV. ¡Dos hermanos! ¡Valente como el norte! ¡Valente como el norte! Son palabras de el candidato Hugo Chávez. Bien, el día de hoy ha venido a recorrer esta avenida intercomunal de el... Vaya, nosotros continuamos transmitiendo. ¿Qué le dice, señor? ¡Qué dicho de carajo! ¡Hasta el 2017! Bien, palabras. Parte de la emoción que viven tiene. El día de hoy han venido a participar en esta gran movilización. Hablamos entonces sobre lo que se ha logrado durante estos 13 años de proceso político que el candidato Hugo Chávez ha logrado en primer término incrementar la parte sirona de la venezolana y venezolano del proceso político. Se ha rescatado con la llegada de Hugo Chávez al poder. Se ha fortalecido la democracia venezolana y en términos de democracia participativa y protagonista. Se ha encallado en el personal colectivo de las y los venezolanos quienes diario a diario participan en los procesos de toma de decisiones importantes. El primer proceso de ellos fue la realización de un proyecto constitucional que en definitiva sirvió para que el pueblo venezolano participara en la creación de la constitución bolivariana que fue aprobada en el año 1999. Luego de la constitución de esa constitución por el pueblo venezolano, el referéndum de manera histórica, vino la legitimación de los poderes y nuevamente el candidato Hugo Chávez logró la victoria en este proceso de elecciones en el año 1999. También, posterior a ello, fueron creados distintas formas de participación popular a través de la historia política de estos 13 años del gobierno revolucionario. Se conectaron con las metas técnicas de agua, con los comités de salud, que fue experimentado para la llegada y la creación de los consejos comunales que hoy son realidad. Ya fueron hechos leyes y que en definitiva sirven como impulsos para la creación de las llamadas comunas en las distintas regiones de nuestro territorio. Para ello, el gobierno bolivariano ha dispuesto de todo un convenio de leyes que permiten a las venezolanas y venezolanos hacer uso racional de los recursos que ingresan al país. Eso es importante destacarlo porque con la llegada de Hugo Chávez al país, la independencia y la soberanía se ven representadas en la toma de decisiones. Los recursos que antes eran invertidos a través de la planificación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues ahora son entregados directamente al pueblo venezolano tras la decisión de un gobierno revolucionario que ha elevado la participación de su pueblo en la toma de decisiones. Otro aspecto bien interesante es el incremento de la inversión social, antes denominada por los gobiernos de derecha como gasto social. Nada más el cambio de concepto logró incrementar de manera considerable todos los programas sociales que en el año 1999 llegaron aproximadamente a 468 mil millones de dólares, una cifra mucho mayor que la inversión realizada en la década anterior. Para el año 2002 la inversión social representó un 60% del gasto anual del presupuesto del gobierno bolivariano. Otro aspecto importante es el aumento de los servicios de salud, es que la inversión barrio adentro ha llevado clínicas a las comunidades. Acá en el valle, precisamente, se encuentran en el municipio integral, hay una clínica popular que está en todos los sectores de esta populosa parroquia. A través de la instalación de todos estos centros de salud del año 2003 al año 2010 solamente, se han visto 432 millones de personas que les han sido beneficiadas por los servicios ofrecidos en estos centros de salud. Más de 300 mil vidas han sido salvadas por los médicos venezolanos y cubanos que participan dentro de esta misión. El grupo importante es la cooperación internacional, específicamente en la misión barrio adentro con Cuba, ha logrado la formación de un importante grupo de médicos venezolanos que ahora están trabajando también en estos centros de salud. Recientemente se realizó una graduación de médicos integrales en el Teatro Teresa Carrero, donde se incorporaron más en el Teatro Nuevo Médico. Estamos en el tiempo para la televisión, que le diga el candidato a votar. ¿Por qué votar por Chávez? ¿Por qué no? 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 Es mi candidato a votar. ¡Gracias! 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 y se refería específicamente a la importancia que tiene la parroquia El Valle para la vida política del país porque de aquí han salido grandes liderazgos como el de Jorge Rodríguez, asesinado hace 36 años y como nuestro cantor del pueblo venezolano, Ali Primera. Luego de partir, está la movilización que va a culminar dentro de pocos instantes en la salida de la autopista que da directamente hacia la autopista Vallecoche, muy cerca de La Rinconada que espera que culmine esta gran movilización el día de hoy. El candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez recorre la calle del Valle, de la populosa parroquia El Valle que el día de hoy se ha lanzado a la calle para verificar su emisión ante esta candidatura. Otro aspecto importante de estos 13 años de vida política del país es la reducción del desempleo y es que para finales del año 2011 la tasa de desempleo en Venezuela llegó a 6.5% de 13.7% que había en el año 2001, una reducción del doble de esta cifra. Y hay que recordar que tras la llegada de la revolución bolivariana, la cifra de desempleo venía descendiendo considerablemente y el único momento de la economía del país en que esta cifra no descendió fue durante el golpe de estado provocado por quienes hoy intentan volver nuevamente al poder político y en el año 2003 cuando estas mismas fuerzas políticas que hoy hacen campaña del lado de la oposición también realizaron un sabotaje empresarial, un sabotaje petrolero afectando a nuestra industria generando pérdidas de mil millones de dólares para la nación. En este momento han sido los únicos dos momentos históricos de la vida política de estos 13 años en los que la cifra del desempleo no se ha podido reducir. Incluso cuando la economía mundial se vio afectada por la crisis sistémica del capitalismo el gobierno bolivariano no redujo la cifra en la inversión social, no detuvo la cifra en la inversión para generar más empleo en nuestro país y esta cifra aún así no creció. Es por eso que hablaba a su llegada al inicio de esta caravana y de esta movilización del candidato Hugo Chávez de lo importante de la soberanía, de mantener la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela sin dejar que sean los organismos internacionales, sin dejar que sea el Fondo Monetario Internacional sin permitir que sean los mecanismos internacionales que defienden la instalación de las políticas capitalistas a nivel mundial y de las empresas, de las grandes empresas que han dominado la economía del planeta a las que decían que hace el gobierno de la República Bolivariana con sus recursos. En reiteradas oportunidades se ha hablado de cómo se intentaba privatizar la salud en el país y de cómo se pretendía privatizar la educación. Y si esto se hubiera logrado, nada de lo que durante estos 13 años se ha hecho se hubiera podido hacer. Por ejemplo, cuando hablábamos de la misión Robinson, que logró declarar a Venezuela como territorio libre de analfabetismo, esos recursos invertidos, todo el apoyo, además de la hermana República de Cuba no hubiera llegado a otro país si no existiera un gobierno soberano que trabajara específicamente para darle al pueblo venezolano este beneficio. Ya esta gran movilización se encuentra atravesando la avenida entre el Comunal del Valle a la altura del puente de la salida que da hacia la avenida Panamericana sector que comunica a esta ciudad de Caracas con los Altos Mirandinos y que se encuentra también repleta de gente este puente para la salida o el puente que da la salida directamente hacia la avenida Panamericana. Estamos transmitiendo en muy directo la movilización que el día de hoy realiza el candidato Hugo Chávez por esta avenida entre el Comunal del Valle. Estamos dándole cobertura a toda esta gran movilización. Vamos a tratar de conversar con la gente a ver qué nos dicen algunas venezolanas y venezolanos que se encuentran en la calle el día de hoy. Vamos a ver, ¿qué le dicen? ¿Qué le dice usted al presidente? ¡Viva! 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 ya volcado en esta abelía intercomunal a las calles para dar su apoyo. Un poco para orientarnos, ya cuando faltan aproximadamente dos meses, un poco más de dos meses para la realización de las elecciones, fue publicada recientemente la última encuesta de la empresa encuestadora Consultores 3011, y el último ha sido realizado, que fue del 16 al 18 de julio por esta compañía, da como resultado que el candidato Hugo Chávez tiene una brecha a su favor de 27 puntos por textual en la intención de voto. Es decir, de acuerdo a este estudio, si las elecciones se realizaran el próximo domingo, Hugo Chávez obtendría 58.6% de la votación, mientras que el otro candidato apenas obtendría 31.3%. La encuesta hizo un estudio sobre la base de 3.210 entrevistas en 17 estados del país, entre ellos Zulia, Miranda, Carabobo, Lara, Aragua, Bolívar, Anzuategui, Tachira, y el Distrito Capital, entre otros de los estados donde se realizó este estudio. Aquí mismo el 63.8% de los encuestados consideró que Chávez va a ganar las elecciones del próximo 7 de octubre, mientras que apenas el 27.9% estima que será el otro candidato, el candidato de la oposición. También este estudio valoraron, o se valoró la situación del país, y el 56.8% de los entrevistados estima que ha mejorado en comparación con dos años atrás a la situación de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que el 63.1% prevé que será mucho mejor en los próximos dos o tres años. Es importante resaltar que este estudio está realizado, elaborado, en varios estados del país, que refleja que esta brecha porcentual se ha incrementado según los trabajos anteriores realizados por la empresa Consultores 3011. Nosotros continuamos transmitiendo en vivo y directo, ya en la parte final, en la recta final de esta caravana que estamos entrando, o saliendo, mejor dicho, de la parte que comunica al puente de la llamada Panamericana que estuvo hacia el sector de los estados. Hablando un poco sobre el trabajo realizado por el candidato Hugo Chávez, la reducción de la discriminación. Hay que recordar que en el año 1999 se reconocen formalmente los idiomas indígenas y que la Asamblea Nacional dispone de 13 caños, además, para representantes de nuestro pueblo originario. Latino Venezuela ha acogido a su población afrodescendiente y en mayo del año 2011 se ha decretado como el mes de la afrodescendencia. Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una ley orgánica contra la discriminación racial para erradicar y sancionar el racismo en nuestro país. Situación que no solamente se veía reflejada en algunos sectores de la ciudad capital. El gobierno bolivarano ha trabajado de forma considerable para sancionar a quienes, de una u otra manera, traten de reducir la posibilidad que tenga nuestra comunidad afrodescendiente, que tenga los sectores más necesitados del acceso a distintos bienes en servicios. Esta es la otra, o la más grande de las formas de exclusión, la más grande de las formas de racismo que existía en nuestro país, porque si bien es cierto que desde aproximadamente hace 20 años, las últimas décadas de los gobiernos de la Cuarta República, los sectores más necesitados eran excluidos del acceso a la salud, del acceso a la educación, del acceso a los alimentos. La reducción del racismo no parte solamente de la inclusión de nuestras comunidades afrodescendientes a los distintos programas, sino también a través de la inclusión de todos los proyectos que realiza el gobierno bolivariano para que las venezolanas y venezolanos tengan acceso a los bienes y servicios. Continuando un poco con los objetivos históricos establecidos dentro de la propuesta de gobierno entregada. Todavía estamos en vivo para la venezolana televisión, ¿por qué votar por Chávez? ¡El presidente! ¡El presidente de Venezuela! De parte de la palabra de quien se encuentra aquí, Chávez, siempre, parate, presidente. La emoción de la venezolana y venezolano que viene. Él me dice, ¿por qué votar por el 7 de octubre por Chávez? ¡Por la independencia de la patria! ¡Tu mamá y Chávez para todo el mundo, compa! De parte de las movilizaciones distintas que están agrupadas a través del gran polo patriótico y la emoción que tienen todas las venezolanas y venezolanos que se encuentran acá en esta avenida intercomunal del Valle para acompañar al candidato de Chávez. Amigos, ¿por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Mira, porque Chávez es el presidente, el candidato de la esperanza, el candidato de la libertad, el candidato de la verdad, el candidato de este pueblo. Es la esperanza que nosotros esperamos para que construya el socialismo del siglo XXI. Bueno, el presidente ha lanzado un plan de gobierno, una propuesta donde se agrupan, por ahora ha hecho público los cinco estrategias, los cinco objetivos históricos, en donde se habla de la obtención y de la recuperación y el mantenimiento de nuestra independencia. ¿Por qué es importante mantener la independencia? Bueno, es tan importante que te puedo decir que en estos días el presidente Chávez logró para todos nosotros ver la imagen de Bolívar. Y eso es lo más importante, que sepan que Bolívar existe y siempre ha existido, y gracias a este presidente nosotros tenemos la libertad de ver un presidente, un presidente y saber que Bolívar existió, no solamente lo que nos dieron la gente de la Corte de República, el Bolívar de un retrato, el Bolívar de una figura. Ahora tenemos un Bolívar de carne y hueso entre nosotros. Bueno, gracias, es parte de la opinión de quienes acompañan esta gran caravana y esta movilitación el día de hoy. Recuerden ustedes que esta caravana se inició cerca del Centro Comercial del Valle y va a culminar justo ahorita en este punto en donde se encuentra dispuesta una tarima que está en la parte final de la avenida intercomunal del Valle, justo antes de la salida hacia la autopista. ¿Qué le está acá? ¿Qué le está acá? ¡El pueblo! ¿Qué viene? ¿Qué le va? ¡Esta mano! ¿Qué le está acá? ¿Qué le está acá? ¿Qué le está acá? Comandante, siga adelante, queremos hacer un impasse para estos niños que están naciendo y que siga el socialismo. ¡Te queremos, comandante! Le empaten las palabras de quienes se encuentran el día de hoy en esta movilidad. ¿Qué le está acá, candidato Hugo Chávez? El presidente de la historia para siempre, porque es el que le da a los venezolanos, el que le da a los pobres. ¡Hugo Chávez Fría! Y en palabras de la Venezuela. ¿Qué le dice al candidato Hugo Chávez? Que vamos a ganar el 7 de septiembre para la victoria, el de octubre. Parte de las palabras de quienes se han agrupado en el temprano hora de hoy para esperar a el candidato Hugo Chávez. Nuestro compañero, José Marcano. Se encuentra muy cerca del sector que tramita esta caravana. Ya en lo que es la tarima final, específicamente donde se espera. Bien, escuchamos entonces el trabajo que realiza nuestro compañero Hernán Calonero. Felicitamos por tal todo este recorrido que ha estado realizando el candidato de la revolución, Hugo Chávez, proveniente intercomunal del Valle. Vemos entonces el compartir con el pueblo venezolano que le acompaña. Importantes las palabras que daba el candidato Hugo Chávez al comienzo de este recorrido. Al compartir con diferentes periodistas de distintos medios de comunicación social, destacaba la reducción de la pobreza, el crecimiento de las misiones, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la disminución consecutiva de la tasa de inflación que experimenta Venezuela tan solo en este año. Además, indicaba que Mercal y Pedeval daba 13 a 14 millones de personas beneficios alimenticios. Nosotros ahora estamos viendo entonces este recorrido. Si nos informa que nuestro compañero Luis José Marcano se encuentra listo para continuar relatándonos desde el Valle. Luis, te escuchamos. Alexander, seguimos transmitiendo. Estamos justo al lado de la tarima a la cual llegará el candidato Hugo Chávez en pocos instantes luego de concluir su recorrido por la avenida intercomunal del Valle, una de las parroquias más grandes y más populosas de la ciudad de Caracas. Hemos estado escuchando, gracias al reporte de nuestro compañero Hernán Canorea, los testimonios de las miles y miles de personas que se han acercado el día de hoy a este lugar. La actividad como parte de la campaña de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre, campaña del candidato Hugo Chávez. Hemos escuchado testimonios de todo tipo, expresando solidaridad con la figura de Hugo Chávez, rendimientos de amor, en el caso muy especial de las mujeres, destacando logros de los últimos años en el proceso revolucionario. Pero vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir escuchando al pueblo. Hola, ¿por qué acompañar a Hugo Chávez? ¡No, Dios! ¿Por qué acompañar a Hugo Chávez? ¿Por qué lo acompaño? Porque es nuestro presidente. Y me siento orgullosa de que sea el presidente de la República. En pocos segundos lo vas a ver, de muy cerca. En pocos segundos lo vas a ver muy cerca. ¿Qué te sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Una gran emoción, pero están empujando demasiado y van a tumbar a la gente aquí. Y me siento también orgullosa que el 7 de octubre celebremos el triunfo junto con él. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir buscando opiniones, buscando testimonios. Debemos decirle, hay mucha gente que expresa emotividad en su rostro. Algunas lloran solo de ver en las pantallas que están aquí colocadas, de lo cerca que se encuentra el candidato Hugo Chávez. Vamos a tratar de conversar con alguna de ellas. Aquí hay una adulta mayor. Hola, señora. Cuénteme. ¿Por qué acompañar a Hugo Chávez el día de hoy? Porque ese es el único presidente que ha venido aquí. El único líder y el mejor. Ese, por eso no es... No es que nadie, pues... ¿Usted conoció varios gobiernos de la Cuarta República? ¿Usted conoció varios gobiernos de la Cuarta República? Si tuviera que comparar, ¿qué diría? ¿Usted conoció varios gobiernos de la Cuarta República? Ese, se no le da... Ninguno, ninguno de ellos le ha informado que a Chávez se pone ese Tézviles de Venezuela. Con Chávez para adelante, que se mejoren, que se mejoren. Que tenga mucha salud. Entonces necesitamos un sano y salud. Muchas gracias. Bueno, testimonio. Ahí ustedes observan al presidente Hugo Chávez en la caravana y observan a la gran cantidad de personas que le acompañan. Está muy cerca, está muy cerca de la tarima al lado de la cual nos encontramos nosotros y queremos de algún modo transmitirles a ustedes la emotividad de las personas que aquí se encuentran. Emotividad que se refleja en palabras de amor, de solidaridad. Hola, aquí hay una persona que tiene discapacidad. Hola, ¿por qué has venido a acompañar Hugo Chávez? ¿Ha llegado a un punto muy cercano a pesar de la discapacidad que tiene? Bueno, mira, vengo de Guadalito, de Estado Apure. Ahora me da a mi presidenta porque lo amo, lo quiero. Vengo a tragarle una carta. Ya la pasé la carta. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Este, bueno, no importa. Presidente, es nuestro presidente, hay que respaldarlo. ¿Aíste? Porque eso es nuestro corazón. ¿Aíste? Nosotros lo queremos. ¿Qué cosas han cambiado en tu vida y la vida de la comunidad en la que habita después de la llegada de Hugo Chávez? Todo, todo. Para nosotros han cambiado nuestras vidas desde que Chávez llegó al gobierno porque él va con el pobre y él no subió arriba a los pobres y a los discapacitados también. Oye, te vemos, te vemos y te escuchamos llorar. Realmente estás muy emocionada. Demasiado, estoy demasiado emocionada porque es primera vez que veo a mi comandante cerca. Es primera vez. Por eso estoy emocionada, de verdad. Gracias. Bueno, creo que suficientemente expresan las palabras de esta señora con la cual acabamos de conversar. Debemos decirle que ella presenta una discapacidad en una de sus piernas. Viene del estado huárico. Como ustedes mismos la han escuchado, pues ella ha hecho el esfuerzo de estar aquí. Y estamos con el presidente. Y ahí vamos a seguir hasta que el presidente nos saque. Viva el presidente. Para adelante, presidente. Yo también vengo para dos operaciones de cáncer. Y aquí estoy, a pie del cañón, en la campaña con mi presidente. Y sé que esta enfermedad que él tiene también va a salir de esto. Porque yo la he superado. Aunque estoy ahorita otra vez para otra operación, pero aquí estamos luchando. Y vamos a estar fuertes y ganando en estas elecciones. Porque el presidente es único. Para adelante. Viva mi comandante. Según alguna cifra, en el 99, cuando llegó el presidente Chávez, de cada 10 personas, por lo menos 6 venezolanos estaban en condición de pobreza. ¿Tú crees que eso ha cambiado? ¿Que hay menos pobres que antes? Mira, a pesar de que nosotros estamos en refugio, sé que sí, porque él ha dado muchas viviendas. Y ha ayudado a mucho el pueblo de Venezuela. Ha ayudado a mucho la gente, a los refugiados, a los enfermos. Ha dado las misiones de madre del barrio, a Moral Mayor. No ha beneficiado con Mercal. No ha beneficiado con las becas. Y todo eso es... Gracias, presidente. Gracias, mi presidente, por el darnos tanto apoyo y tantas cosas buenas. Malante, eres único, presidente. Y aquí, Coche, siempre está contigo. Te queremos. Y viva el presidente Hugo Chávez. Muchas gracias. Bueno, una persona que se encuentra en condición de refugiada, en uno de los tantos que ha abierto el gobierno nacional. Y que poco a poco se han ido cerrando, gracias al hecho de que se han ido construyendo viviendas en el país. Vamos a conversar con un caballero. Primero, hemos conversado con varias de las personas que están aquí. Hay una dama. Una dama se nos acerca. Vamos a conversar con ella. Hola, hola. Cuéntame, ¿por qué has venido el día de hoy aquí a acompañar a Hugo Chávez? A mi presidente, porque siempre lo ha apoyado a mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Siempre. Ya me dio una vivienda digna. Ya tengo mi casa propia, mi apartamento. En un año que me la dio el día de las madres. Yo soy de Caciquetuna. Me llamo Marisol Cartaya. Gracias. Estuve en refugio, estuve en refugio. ¿De dónde saliste? De la rinconada, de la rinconada. ¿De dónde vivías? En antímano, en antímano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál era la realidad de Juan? El video es horrible. Esto era un cerro donde yo vivía. Ahora tengo un apartamento de tres cuartos. Vivo feliz, gracias a mi presidente. Y aquí lo estoy apoyando hasta que me muera. Estoy con mi presidente. Gracias. Bueno, vamos a conversar con otra de las muchachas. La gran mayoría de las que están aquí son mujeres, justo al frente de las narimas. Debemos decir que son de las más aguerridas. Debemos decir que en cuanto a los simpatizantes que acompañan a Hugo Chávez. Hola. Cuéntame, tú conociste seguramente varios gobiernos de la Cuarta República. Si tuvieses que hacer alguna comparación en cómo vivían los venezolanos en el pasado y cómo viven ahora en el gobierno de Hugo Chávez, ¿qué me dirías? Bueno, yo adoro a Chávez. Vengo de la parroquia de Caucahuita. Y primera vez que lo voy a ver cerca de mí, que era mi anhelo de verlo cerca de mí a Chávez. Pero yo, mi familia y yo estamos mejor con el gobierno de Chávez. ¿Por qué? ¿Qué cosas han cambiado? Me ha ayudado mucho. Yo soy política, he trabajado. Tengo batallones, he trabajado en las mesas defendiendo su voto y todo. Y lo único que le pido a él es que quiero justicia, justicia para una nieta que me mataron dos prisionarios de Sucre en Caucahuita. En el pasado, ¿de algún modo participabas de la política, de la organización? ¿Por qué no participabas? No, porque en ese tiempo no estaba en condiciones, pues. Como ahora. ¿Qué condiciones tienes ahora? De trabajar por él, porque él es el que inspira, inspira confianza. Y para trabajar para él, quererlo, quererlo, porque él ayuda al pueblo, al pobre, y está con el pobre. Muchas gracias. Vamos a comenzar con esta señora. Hola, tú has insistido en conversar con nosotros, el país te está escuchando. ¿Qué te gustaría decir? Bueno, primero que nada, mandarle un saludo al presidente. Y como le digo, darle muchas gracias por la vivienda que me dio. ¿Dónde te la dieron? En Caciquete Una. ¿Estabas damnificada? ¿Estabas damnificada? Sí, en el refugio de la Rinconada. ¿De dónde venías? Bueno, yo venía en Camanaquito, en Catia. ¿Afectaba por las lluvias? Las lluvias, sí. Se cayó la casa y bueno, gracias al presidente, tengo mi vivienda. Ya tengo año y medio de estar en el apartamento del que me dieron. Y gracias al presidente, de verdad. ¿Con quiénes vivías? ¿Con quiénes vives ahora en tu nueva casa? Bueno, mira, en mi nueva casa vivo con mi esposo, una hija de seis años, tengo dos personas discapacitadas también en mi familia. Tengo mi hija mayor y el bebé de ella. ¿Te sientes feliz? Sí, me siento bien, de verdad, contenta. Muchas gracias al presidente, porque de verdad, estas personas donde estábamos viviendo no estaban bien. Hoy en día, gracias a Dios, estamos viviendo tranquilos. Gracias. Aquí estamos otras mujeres. ¡Tienes millones por el buche! Aquí está otra mujer, muy joven. ¿Qué edad tiene? Tengo 23 años, mi nombre es Yaudimar Gómez, soy del sector Las Mayas, parte alta Las Mayas, sector La Carretera. ¿Qué quieres decirnos, Yaudima? Bueno, que al presidente le damos mucha fortaleza para que siga mandando y para que siga ayudando a los jóvenes, siga ayudando a todos los sectores. Y que lo queremos mucho y lo amamos. Por la misma edad, hay muchos jóvenes que tal vez no conocen de la realidad de la Cuarta República. Yo hoy te preguntaría a ti, si conoces algo, que has escuchado, que has leído, ¿cómo podrías comparar ambos países? A pesar de tu edad. Bueno, que sigan estudiando. No tenemos que interrumpir porque vamos a enviar a los estudios de venezolanas de televisión. Le agradecemos entonces a nuestro compañero Luis José Marcano, así como a nuestro compañero Hernán Canorea, quienes han hecho la cobertura de este recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Un mundo sin herida, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre que mi corazón es bueno, mi corazón es bueno, yo no soy Dios para decirte que hacer, díselo, yo lo que sé es que juntos vamos a vencer, hoy va a ser cada uno, vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que le estoy diciendo, no va a carrera, más sentimientos, ya ves corazón del pueblo, vive tu vida, dale alegría, no pongas en el final mundo entero, si viviremos y venceremos, ya ves corazón del pueblo. Escucha bien el corazón. y diciendo toda barrera hasta el pimiento llave el corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas menos y te mudo el dedo y viviremos y venceremos llave el corazón del pueblo vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo si viviremos y venceremos llave el corazón del pueblo ¡Viva el corazón del pueblo! ¡Señores! Yo quiero ver si Caracas se lo aprendió vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barrera al sentimiento llave el corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas freno grita al mundo entero si viviremos y venceremos ¡Solta que vaca! ¡Vamos que sí! ¡Hugo Chávez! ¡El candidato de la patria! ¡Está bien lo que te salen! ¡Eso es Maracuchu! ¡Eso es Maracuchu! ¡Eso es Maracuchu! ¡Eso es Maracuchu! Que baile Juan Barreto Bien, seguimos viendo las imágenes que corresponden a este acto realizado en la avenida intercomunal del Valle Una de las más grandes parroquias de la ciudad de Caracas, el presidente Hugo Chávez Un ambiente de total emotividad, muchísima alegría, muchísima emoción El día de hoy estamos justo al lado del Liceo Pedro Emilio Col Uno de los más significativos de la capital Han presenciado ustedes uno de los momentos más importantes y más destacados de esta jornada política de hoy Como parte de la campaña de Hugo Chávez en la presentación de ese tema Chávez, corazón del pueblo Allí estuvo Omar Enrique, artista venezolano, Anika Juan ¡Aquí está el Valle de Caracas! ¡El pueblo de Caracas! Toda esta patria y todo el corazón de los valleros y de las valleras que dicen ¡Estamos con Chávez, con el candidato de la patria! ¡Esta tarde linda de las montañas, de los sectores populares, del barrio 70, de Sabona, de los jardines del valle, de Longueray, de Rayo Valle, de todo el valle, bajo el pueblo! ¡Acompañar a Chávez, a su candidato! ¡Y le decimos, comandante Chávez, presidente Chávez, tú que has regado tu corazón en millones de almas! ¡Recibes hoy y recibirás siempre los millones de corazones del pueblo de Venezuela, del pueblo de Caracas! ¡Y vamos, el 7 de octubre, por 10 millones de votos! Así, sin más preámbulos, dejo con ustedes al nuevo hombre de las dificultades, al hombre que extendió corazón y brazos y se fundió en un abrazo con el pueblo, con ustedes, Hugo Chávez! ¡Que viva Jorge Rodríguez! ¡Jorge Rodríguez, el padre y el hijo! Un día como hoy, sembrábamos a Jorge Rodríguez. Un día como ayer. Bueno, ¡que viva Caracas! Caracas linda, Caracas, Caracas de mis amores. Ayer también estaba de aniversario Caracas, la bella Caracas. Caracas, la cuna de Bolívar. Caracas, la cuna del Magallanes también. Aquí nació el Magallanes, en Catia. También nació el Caracas aquí, por supuesto. Por ahí está Maglio Ordoñez. Saludamos a Maglio. Y a todos estos músicos, cantantes, que nos han venido a alegrar esta tarde, este atardecer aquí, en las parroquias del Valle y de Coche, en el corazón de estos barrios, de tantas luchas, de tanto heroísmo, de tanto pueblo, de tanto avance revolucionario y de tantas esperanzas. Saludamos especialmente a los Cadillac. Yo estoy, ya yo pertenezco a los Cadillac. Jani Cahuan, Omar Enrique. Ese es mi nuevo conjunto. Quedó desplazado Cristóbal Jiménez. Ahora me pongo en otra onda. Bueno, un saludo a toda la juventud presente. Un saludo a todos los hombres, a las mujeres. Levanten la mano los bolivarianos. Las bolivarianas. Un saludo al pueblo de Caracas. A todos los habitantes del Valle, de Coche, de todas estas barriadas. Que, como ya dije, son cuna de tantas luchas. Y son cuna heroica. Como parte de esta Caracas heroica. De estas Caracas bolivarianas, revolucionarias. Saludo a todos los líderes. De estas parroquias. Del gran polo patriótico. Del Valle, de Coche, de Caracas. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Del Partido Comunista de Venezuela. Movimiento Electoral del Pueblo. Podemos. Patria para todos. Sus bases bolivarianas, revolucionarias. Redes. UPEB, los Tupamaros, y todo ese conjunto de movimientos sociales. De movimientos políticos que confluyen en el gran polo patriótico. La gran alianza patriótica. ¿Qué dicen allá? Los bomberos son ustedes. Los bomberos, los que echan agua. Que salvan muchas vidas. Un saludo a todas las instituciones que hacen vida. En estos barrios, como los bomberos. La protección civil. Los médicos. Enfermeras, enfermeros. De los hospitales. De la clínica popular. Del Valle. De los CDI. De los consultorios populares de Barrio Adentro. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras. Los líderes. De las misiones sociales. Y de las grandes misiones en el Valle. En coche. Bueno, miren. Yo voy a darles. Voy a dar un breve saludo. Como se los estoy dando. Lleno de. De una magia muy grande. En primer lugar. Porque. A lo largo. De la intercomunal. A lo largo de estas calles. Tan queridas. Desde hace tanto tiempo. Pues como ustedes saben. Hace 41 años. Llegamos nosotros aquí al Valle. García Carneiro. Por ahí viene al General García Carneiro. García Carneiro nació aquí en el. En el Callejón. El Loro. Por ahí naciste tú, ¿verdad? Ven acá, Jorge, por favor. Gobernador del Estado Vargas. Un hermano mío. General en jefe. Del ejército bolivariano. Que nació aquí mismo. Aquí en el Loro, ¿no? Aquí mismo en el Valle. En el Valle. Y García Carneiro. Que era, lo llamábamos, el rey de la salsa. El rey de la salsa. ¿Cómo baila salsa? Aquí me gradué de bachillera. Aquí se graduó de bachillera. Aquí está el liceo. Pedro Emilio Col. Un saludo a sus estudiantes, sus profesores, a su historia, a sus leyendas, a sus luchas. Hace 41 años que entramos en la escuela militar. Y yo comencé a recorrer estas calles. Varias veces vine a la casa de García Carneiro. Tremendas fiestas se hacían ahí los viernes, los sábados. Cuando nos llamaban los cenicientos, porque a medianoche teníamos que partir. Cuando faltaban 10 para las 12, nos poníamos las zapatillas. Es decir, la gorra, los guantes blancos, la daga. Y teníamos que estar ahí en la escuela a medianoche, a las 12 en punto. Nos llamaban los cenicientos. Un mensaje de amor a estas calles, a estos cerros, a estos barrios del pueblo. Que aprendí a amar desde entonces, desde hace más de 40 años. Y aquí estamos hoy, 26 de julio. Ya lo hemos dicho desde esta mañana. Y hemos expresado de distintas maneras nuestro reconocimiento a varios eventos que hoy se conmemoran. Pero quiero recordarlos rápidamente. Primero que nada, 26 de julio. 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada. Allá en la Cuba, que comenzaba a levantar las banderas de la revolución socialista. Desde aquí enviamos un fuerte aplauso a Fidel Castro y al pueblo cubano. ¡Que viva el cuartel Moncada! ¡Que viva la revolución cubana! 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 Un día como hoy también, pero muchos años antes, se consiguieron en Guayaquil, donde hoy está, allá en la República del Ecuador, dos de los más grandes gigantes que ha parido esta América, Simón Bolívar y José de San Martín. Le envié hoy una carta a la Presidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recordando aquel histórico abrazo. Porque hoy, los pueblos de Argentina y de Venezuela, estamos unidos en un gigantesco abrazo, el bolivariano y el sanmartiniano. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Venezuela! Y la Unión de Naciones Suramericanas, y el Mercosur, y el ALBA, la Alianza Bolivariana, para nuestros pueblos. Un día como hoy también, moría, allá en Argentina, una gran mujer, patriota, revolucionaria y humanista, Eva Perón. Desde aquí decimos, en honor a las mujeres de la América Latina, ¡Que viva Eva Perón! Evita, Evita Perón. Evita Perón, fue Eva Perón la que dijo un día, allí donde hay una necesidad, hay un derecho. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Otra vez dijo, hablando del proceso de liberación que conducía Juan Domingo Perón, su compañero, ella y el pueblo argentino, contra el imperialismo, dijo Eva Perón un día, o la bandera argentina flameará libre en esta patria, o flameará sobre sus ruinas. reflejando con eso, compatriota, la más profunda convicción, la más grande decisión de ser libres. Hoy decimos lo mismo en Venezuela, Venezuela hoy es libre y más nunca será colonia de nadie. Venezuela hoy recuperó su independencia y ahí está la burguesía pitiyanqui, la misma que dio el golpe del 2002, la misma que lanzó de manera brutal el sabotaje económico para quitarle el alimento al pueblo, el sabotaje petrolero para quebrar la economía nacional, el terrorismo, esa misma burguesía ahora disfrazada de demócratas como el lobo del cuento de la caperucita roja, disfrazados o pretendiendo disfrazarse de demócratas, de pacifistas, de progresistas, etcétera, pretenden engañar al pueblo. Pero no se han dado cuenta que el pueblo de hoy no es el mismo pueblo al que engañaron durante mucho tiempo los gobiernos adecos, copellanos y del pacto de punto fijo. Aquí tenemos hoy un pueblo que despertó, tenemos un Bolívar colectivo que despertó y por eso yo estoy seguro, hoy es 26 de julio, falta un mes hasta el 26 de agosto, otro mes el 26 de septiembre, cuatro días más y seis días más, dos meses y diez días. Y el 7 de octubre le vamos a propinar a la burguesía venezolana y al imperio yanqui la más resonante, la más grande de las derrotas, le vamos a propinar, le vamos a dar un knockout fulminante el 7 de octubre, a la burguesía adecos copellana, a la élite burguesa pitiyanqui, arrastrada ante el imperio yanqui durante cien años y más. Por eso quise venir hoy a estas calles del valle de coche en este atardecer y en verdad que estoy altamente, más que impresionado, conmovido, a mí me conmueven, me conmueve profundamente el desbordamiento del amor del pueblo y le digo, Dios mío, Dios mío, dame fuerza, dame vida, dame salud para seguirle sirviendo a este pueblo al que amo más que a mi propia vida. y dale a este pueblo, Dios mío, salud, salud mental, luces, conocimiento, conciencia cada día más, unidad y fortaleza cada día más para continuar transitando estos caminos del siglo XXI, de batalla en batalla, de victoria en victoria, y que más nunca el pueblo vuelva a ser adormecido, a ser engañado, a ser manipulado, que más nunca vuelva a gobernar este país, esa burguesía sin patria, explotadora, expoliadora, traidora a la nación venezolana, que más nunca volverán a gobernar a la patria de Simón Bolívar. Ustedes saben, queridos camaradas, compañeras, compañeros, quiero recordarlo aquí, quiero recordarlo, porque, bueno, son, esta jornada de dos meses y unos días, es una jornada, va a ser una jornada, ya lo es, muy intensa, y yo tendré que estar atendiendo múltiples frentes de batalla, jefe de gobierno como soy, debo estar atendiendo los asuntos de gobierno todos los días, ayudando a solucionar problemas todos los días. Ayer nada más estaba firmando anoche, aprobando un crédito adicional, que ahora va para la asamblea, para continuar fortaleciendo las grandes misiones, en amor mayor, hijos de Venezuela, agro Venezuela, inyectando recursos a los más necesitados, a los pobres. Bienaventurados los pobres, dijo mi señor, porque de ellos será mi reino, el reino del amor, de la justicia social, de la paz. Y ese es un principio fundamental de nuestro gobierno, apoyar mucho más a los que más necesitan. Los gobiernos burgueses, no, los gobiernos burgueses abandonan al pueblo, lo exprimen, lo explotan, y lo masacran, y lo masacran. Aquí estamos en el valle, en coche. Habrá que recordar la masacre del 27 de febrero de 1989. ¡Gloria a los mártires del valle y de coche de la revolución popular del 27 de febrero! Cuando despertó este pueblo huracanado, cuando irrumpió como un volcán, después de haber estado dormido durante mucho tiempo. Habrá que recordar también las jornadas heroicas del 11 de abril de 2002, del 12 de abril, del 13 de abril, cuando de estas barriadas del Valle de Coche, surgió un río humano hacia Fuerte Tiuna, a unirse con los soldados de la patria. Para derrocar al gobierno, que había instalado precisamente esta misma burguesía, que ahora pretende llegar a Miraflores, por vía electoral. Eso será más difícil que matar un burro a pellizcos. Más fácil será, voy a parafrasear a Jesús, mi señor, más fácil será que 100 caballos pasen por el ojo de una aguja, a que la burguesía venezolana vuelva a gobernar a Venezuela. No se lo permitiremos, por ninguna vía, ni por la del 11 de abril, ni por la del 7 de octubre. Los derrotaremos en toda la línea, en todas las batallas que tengamos que darle a esa burguesía pitiyanqui y traidora. Pues, les decía, camaradas, compañeros, compañeras, que quiero sólo recordarles que en esta nueva jornada de la campaña de Carabobo rumbo al 7 de octubre, nos estamos jugando la vida de la patria. Nos estamos jugando la independencia nacional. Nos estamos jugando el futuro de la patria. Porque sólo por estos rumbos de la revolución socialista y democrática podremos continuar dándole al pueblo lo que es del pueblo. Podremos continuar elevando los niveles de vida, además de la libertad, la igualdad, la justicia social, para que todas y todos en Venezuela tengan alimentación de calidad, para que todas y todos, sin diferencias de ningún tipo, tengan educación de calidad, salud, atención médica de calidad y gratuita, para que todas las familias venezolanas tengan una vivienda digna, donde vivir viviendo, para que todas y todos tengan un empleo, un trabajo digno, liberador, un ingreso justo, un trabajo productivo, que no esté subordinado al esclavismo capitalista, en fin, para que haya vida. Ese es el objetivo fundamental de la revolución bolivariana. Y es lo que he plasmado en la propuesta de gobierno para el próximo periodo 2013-2019. Continuar dándole más vida a todo el pueblo venezolano, a toda la nación venezolana, sin exclusiones de ningún tipo. la igualdad, la igualdad, la justicia social. Para ello, es necesario estudiar y reconocer la realidad que hemos venido transitando en los últimos años. y que hoy estamos transitando. ¿Y hacia dónde vamos? Miren, ahí me preguntaban algunos periodistas allá, cuando comenzábamos la caravana, alguien me preguntaba sobre lo que dijo, creo que lo dijo, el candidato burgués, ayer o antier, dijo, según me han informado, que en Venezuela se acuestan cuatro millones de personas todos los días sin comer. así dijo el candidato burgués. Yo me alegro mucho de que el señor candidato burgués, candidato adeco copellano y de Fede Cámara de la alta burguesía, porque él quiere esconderse, ¿no? y hay que recordarle a todos que es el candidato adeco, es el candidato copellano, es el candidato de la extrema derecha burguesa, de la alta burguesía, representada en Fede Cámara, y es el candidato del imperio yanqui, sin duda. Es el candidato de la derecha y la extrema derecha. Ahora, el candidato adeco copellano, yo por una parte me alegro, le doy la bienvenida que el candidato seguramente ayudado por su equipo de asesores, se haya atrevido a incursionar en algo que le da como algún contenido a esta campaña, y que no siga corriendo por ahí de pueblo en pueblo sin hablar nada, sin responder nada, sino que dé la cara, le dé la cara al país y le hable al país cuál es su propuesta en educación, en salud, en trabajo. Claro que él no podría decir cuál es su propuesta en verdad, porque su propuesta no es de él, es de la alta burguesía, es la propuesta yanqui, sólo que él trata y sus asesores de enmascararla, pero por lo menos dijo algo, entonces dijo que todos los días se acuestan en Venezuela cuatro millones de personas sin comer, ¿no? dijo también que hay en Venezuela cerca de 700 mil, algo así dijo, 700 mil familias en pobreza extrema, ¿no? bueno, este manejo irresponsable de cifras lo que hace es seguir revelando bueno, el perfil del candidato. Es o un ignorante o un gran mentiroso. bueno, puede ser una combinación de ambas, un irresponsable, un señor que no es capaz de asumir la más pequeña responsabilidad ante nada, claro, esa es la prepotencia burguesa, porque hay que recordar de dónde viene el candidato burgués, bueno, nació en cuna de oro y fue formado dentro de esos hogares de la alta burguesía, nunca le costó nada tener nada, no sabe lo que es patear un barrio y luchar para criar a unos hijos, a un hogar, a una familia, lo que es sudar por la patria, no lo sabe pobrecito, ahora quiere, ahora quiere aparentar, pero eso no se aprende en ningún libro como dice una canción, no, eso no se aprende para una campaña electoral de la noche a la mañana, por más asesores que tú tengas, la patria, decía alguien, un patriota verdadero lleva a la patria hasta en las vísceras, en los huesos, en la sangre va la patria, se lleva, se siente, se ama, se padece también. Bueno, entonces yo le respondí a los periodistas que seguramente el candidato de la burguesía, de la burguesía, él debe tener en su, en su cabeza, la Venezuela de por allá de los años 90, cuando ellos gobernaban, porque ahí sí es verdad que había millones de personas pasando hambre en Venezuela, millones, y esa fue una de las causas precisamente del Caracazo, el hambre, el hambre, la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, el desempleo, la miseria, mientras ellos se llenaban los bolsillos, mientras ellos acumularon grandes riquezas, explotando y robándose las riquezas del pueblo, en 1998 estaba yo revisando cifras serias, objetivas, había en Venezuela más de 900.000 hogares en situación de extrema pobreza, más de 900.000 hogares, y eso equivalía a cerca de más de 4 millones, más de 4 millones de personas viviendo en extrema pobreza, y eso era entre la extrema pobreza y la pobreza general, cerca de la mitad de la población. En estos años, nosotros hemos logrado, la revolución ha logrado disminuir la pobreza extrema de más del 20% de la población a 7%, de más de 20% a 7%, y eso está allí en todos los estudios serios que hay en Venezuela y algunas instituciones internacionales, y de esos casi 900.000 hogares en pobreza extrema que había en 1998 cuando llegó la revolución al gobierno, hoy ha disminuido a cerca de 400.000 hogares que todavía quedan en pobreza extrema, pero no es la burguesía la que va a sacar a esos 400.000 hogares que son cerca de 2 millones y medio de personas que todavía viven en la pobreza extrema, habiendo sido, como ya dije, mucho más de 4 millones cuando la población venezolana era de 24 millones, hoy somos casi 30 millones, ahora no es la burguesía como dice este candidato irresponsable que él va a llegar, ha llegado a la desfachatez de decir que Chávez está acabando con las misiones y que él va a venir a recuperar las misiones, bueno, se para re, eso es como un mal chiste, ¿no? que Chávez está acabando con las misiones, fíjense hasta donde llega no es sólo la ignorancia, más que la ignorancia el desespero, el desespero de esa burguesía, de sus asesores, ahora se destapó en el más clásico estilo demagógico de los mejores tiempos de Rómulo Betancur, que ofrecían de todo, de los mejores tiempos aquellos de Carlos Andrés Pérez, que ofrecía pleno empleo y después era plomo para el pueblo, que ofrecían cien mil casas por año y después era rancho y rancho y miseria, que le ofrecían villas y castillos al pueblo y después lo saqueaban, lo seguían saqueando, lo seguían robando y entregándole las riquezas del pueblo venezolano al imperio yanqui, a las transnacionales. Decir, decir que Chávez está acabando con las misiones, bueno, es lo mismo que ellos decían el 14 de abril, Chávez tumbó a Carmona, ¿te acuerdas, Juan? Carmona fue electo democráticamente, llegó Chávez y lo tumbó. ¿Ve? Es el colmo de la irresponsabilidad y del desespero, porque están desesperados, están desesperados y se desataron a ofrecer de todo, de todo, lo que tú le pidas te va a decir, te lo doy, como el candidato aquel, de aquel chiste que llegaba a los pueblos ofreciendo de todo. Y por allá se equivocó en un pueblo porque le decían, mire, aquí ofrezca esto y esto y esto. En un pueblo llegó y dijo, bueno, les voy a construir el puente sobre el río para que no tengan problemas y tal y no sé qué más. Y alguien le gritó del público, candidato, candidato, aquí no hay río, y entonces dijo el demagogo, bueno, también les construiremos el río y después haremos el puente. Así anda el burguesito, así anda el burguesito desesperado, ofreciendo de todo. Pero ya este pueblo no es el mismo pueblo, aquel que era en buena parte manipulado por las campañas del marketing electoral y las ofertas engañosas, adecas, copellanas y burguesas. Y por eso es que yo estoy seguro que por más que el burguesito ande ofreciendo de todo, ahora anda ofreciendo bolsas de comida también y plata. ¿Será que él cree que este pueblo es un mendigo? La respuesta del pueblo, yo sé cuál va a ser, 10 millones de votos el 7 de octubre. Esa va a ser la respuesta. la respuesta. Ahora, miren, ustedes saben que yo lo digo con mucha modestia, pero yo soy un hombre responsable. Yo sé asumir mis responsabilidades. Desde la primera vez que ustedes, la mayoría, los que están en edad adulta ya de más de 20 años, 30 años, me vieron, vieron este rostro por ahí por la televisión. Les hablé desde aquí, desde el valle, por cierto, allá en Fuertetiona. Un saludo muy especial a mis soldados de Fuertetiona, esa fuerza armada que volvió a encontrarse con su pueblo y que más nunca se prestará para masacrar al pueblo ni para apoyar proyectos burgueses de saqueo contra la patria. ¡Que viva la Fuerza Armada Bolivariana! Bueno, así que yo sé asumir mis responsabilidades y soy, si no el primero, uno de los primeros críticos de nuestra propia gestión de gobierno, porque un revolucionario debe ser, entre tantas otras cosas, profundamente autocrítico, autocrítico. Entonces, yo reconozco nuestros errores, mis errores, nuestra falla en la gestión de gobierno, nuestra falla en muchos frentes de batalla y una de las cosas que yo estoy empeñado en lograr el próximo periodo de gobierno de 2013 a 2019 es un mucho más alto nivel de eficiencia y de eficacia en la tarea del gobierno, del gobierno nacional, de los gobiernos estadales, de los gobiernos locales para atender las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, desplegarnos el partido socialista, el partido comunista, todos los partidos políticos, desplegarnos calle por calle, casa por casa, todos los días, buscando, me agarró un brazo, casi me lo arranca con un niño y me dice, ay Chávez, tengo un problema de salud muy grave, una enfermedad grave, ayúdame y me da un papel, bueno, inmediatamente llamo yo a Erika Faría, la ministra del despacho, llamo a los compañeros, al alcalde Jorge Rodríguez que estaba allí, ayúdenme, vamos a ayudarla, otra señora que, bueno, vive por allá arrimada en un rancho, Chávez, que no tengo casa, que me anoté en la misión, pero aún no me han llamado, bueno, esas son las tareas de todos los días, no, no debe haber ni un solo problema que aqueje a ni un solo venezolano, venezolana, en cualquier parte en la más, la parte más alejada, que no lo tengamos nosotros registrado y que le busquemos solución, soluciones a los problemas, que no nos dejemos, ¿cómo se llama? no nos dejemos burocratizar, no nos dejemos absorber por la burocracia, el despacho, las reuniones, los análisis, el aire acondicionado, el chofer y el buen sueldo, no, todo eso no vale nada, lo que vale es el compromiso con un pueblo, para eso estamos aquí, desplegar todas las iniciativas, toda la voluntad en la construcción de soluciones para nuestro pueblo, entonces, yo soy el primero en reconocer falla, ahora, de todos modos les digo, no es la burguesía precisamente la que va a venir a solucionar esa falla, nunca, ustedes creen que un gobierno burgués que se instalara en Venezuela atendería de verdad a las necesidades, por ejemplo, de alimentación de nuestro pueblo, ustedes creen, no solo no las atendería, sino que comenzaría a echar abajo todo lo que hemos venido levantando, creando un sistema alimentario nacional, que hoy, como ya les dije, está atendiendo a cerca de, entre Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenario, cerca de 13 millones de venezolanos, Mercal, por ejemplo, distribuye alimentos en todo el país con un descuento promedio del 80%, si tú lo comparas con los precios del mercado, de la carne de res, de la carne de pollo, del pescado, el arroz, la leche, caraota, etc. hasta el promedio de 80%, ustedes saben a cuánto llegó el año pasado el subsidio que yo he aprobado, ustedes saben muy bien lo que es subsidio, ¿verdad? Esos alimentos que vende Mercal muy baratos son subsidiados, es decir, el gobierno asume buena parte del costo de esos alimentos, como ustedes lo saben. El año pasado, Soto Roja, tú lo sabes que eras presidente de la Asamblea Nacional, un saludo al camarada diputado Fernando Soto Roja, ejemplo de trayectoria revolucionaria. Bueno, el año pasado nosotros destinamos al subsidio de Mercal cerca de 12.000 millones de bolívares, subsidio de alimento, ¿eh? Y esto llega a cerca de la mitad de la población y este año la cifra va a ser superior al subsidio. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués, que un gobierno de Cocopellano y de Fedecámara continuaría inyectando esos recursos para subsidiar los alimentos para el pueblo? ¿Quién lo cree? Que nadie se deje engañar, ellos desmontarían todo eso. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos andan buscando el dinero y ellos dicen que eso es regalarle plata al pueblo. Nosotros no sólo lo vamos a mantener sino que lo vamos a seguir fortaleciendo en la medida que la economía venezolana siga creciendo y siga fortaleciéndose. Alimentación para todos. Mire, yo dificulto que hoy en verdad, yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. lo dificulto. ¿Por qué? Porque además de todo lo que hacemos de mercal, tenemos once mil mercalitos en los barrios, centenares de bodegas móviles, camiones que andan distribuyendo alimentos. Estamos atendiendo en el programa alimentario escolar a cerca de dos millones y medio de niños y niñas. Pero además de eso tenemos como ya lo dije cerca de son seis mil casas de alimentación y en cada una de ellas se le proporciona alimentación gratuita a cerca de doscientas personas de los más pobres de los barrios para un total de novecientas mil personas que reciben alimentación gratuita a través de las casas de alimentación. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía va a mantener las casas de alimentación? Yo te aviso Chirulí, yo te aviso. las viviendas. Hoy estábamos entregando los jueves de vivienda como se sabe un nuevo lote, varios miles de viviendas. No sólo al pueblo más pobre, no, también a los sectores medios porque todos tenemos los mismos derechos. Por eso yo le digo a la clase media no se deje engañar, no se deje manipular la clase media en los años ochenta, en los años noventa estaba desapareciendo porque la burguesía se la chupa y la hunde a la pobreza. Vean lo que está pasando en Europa, el modelo capitalista, ese es el modelo que defiende el candidato burgués. Aquí hay dos modelos, el capitalista que él defiende el capitalista de la burguesía, el modelo capitalista para hambrear al pueblo y nosotros que impulsamos y que ofrecemos y yo Hugo Chávez ante el pueblo lo dice, sigo ofreciendo el camino del socialismo que es el camino de la redención del pueblo. el socialismo que es la verdadera democracia, por eso le hablo a la clase media también, a los profesionales, a esos sectores que algunos llaman como es los niní, no los indecisos, los que andan por ahí un poco indecisos, temerosos, ¿eh? Algunos atemorizados por la campaña burguesa, que se den cuenta de dónde está la verdad, de dónde está la verdad, este, el camino que nosotros llevamos, los caminos que nosotros llevamos, los rumbos por los que vamos transitando, son los rumbos del desarrollo para todos, son los rumbos de la paz, de la estabilidad, miren, la clase media, para comprar una vivienda hoy, incluso ayer, antier, se tomó otra decisión en el gobierno, no está aquí el ministro de la vivienda, porque estaba por allá, ahí está Molina, ¿ve? Se tomó una decisión para alargar el plazo para los créditos de vivienda, incluso para bajar los montos de lo que llaman la cuota inicial, bajar los intereses, hicimos una ley, Molina, una familia de clase media, que hoy vaya a pedir un crédito a cualquier banco para su vivienda principal, ¿cuál es el interés que le cobran? 10,5%, ya los sectores medios, ¿ve? Ahora, ¿ustedes creen que si un gobierno burgués llegara de nuevo a Miraflores, esos intereses continuarían a 10,5%? ¿ustedes creen eso? ¿Quién lo cree? No, el capitalismo, lo que pasa es que el candidato no lo va a decir, ellos esconden, como el criminal esconde el cuchillo, ¿ve? El criminal esconde el cuchillo aquí, o el arma con el que va a robar o a asaltar, ellos esconden su verdadero proyecto, su verdadero proyecto es el capitalismo, es lo que llaman, bueno, la economía de mercado, es lo que llaman ellos, liberar todo, es lo que ellos, ellos llaman, dicen y los teóricos, pero que lo aplicaron aquí durante mucho tiempo y lo volverían a aplicar, la liberación de los intereses, la liberación de los precios, de los alimentos, de la energía eléctrica, del agua, la liberación del precio del dinero, que son los intereses bancarios, ellos liberarían todo eso, y no sólo le cobrarían ahora 50%, 60%, y hasta más, a los que vayan a pedir un crédito para vivienda, sino que aquellos que han recibido crédito, oígase bien, en estos últimos años, y están pagando 10,5% de interés, les subirían los intereses hasta un nivel tal que no podrían pagar las cuotas, y como consecuencia, les quitarían la vivienda, porque así es el capitalismo, terminarían quitándole la vivienda, como está pasando ahora mismo en Estados Unidos, como está pasando en Europa, miles y miles de familias de clase media, que en Europa ganan a lo mejor, qué sé yo, 5.000 euros de salario, y hasta más, y en Estados Unidos igual, no pueden sostener el ritmo galopante de los intereses que los bancos le dan o le aplican a los préstamos en el marco del capitalismo, sólo un gobierno como el nuestro puede, aplicando la constitución bolivariana y los principios de una revolución socialista, reivindicando el papel del Estado, en la conducción de la sociedad, en la conducción de la economía, puede hacer una ley como la que hemos hecho, y bajar los intereses para la vivienda, para los vehículos, para la actividad económica, por eso le digo a la clase media, no se dejen engatusar, vénganse con la revolución, que esta revolución también es para la clase media, esta revolución es para todos, menos para la burguesía, la burguesía que se beneficia del modelo capitalista explotador, saqueador, en fin, compatriotas del valle, de coche, de esta Caracas bolivariana, les quería hacer estas reflexiones esta tarde, del 26 de julio para contribuir con el gran debate que hay que dar todos los días en cada calle, en cada esquina, en cada casa, en cada base de patrulla, como van las bases de patrulla, donde están los patrulleros, las patrulleras, hay que dar ese debate a través de los medios de comunicación alternativos, los periódicos, las radios, las televisoras comunitarias, los medios de comunicación, de propiedad social, televisión, radio, prensa escrita, por todas las vías posibles, los murales, la publicidad electoral, ideas, 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 porque nosotros si tenemos ideas, porque nosotros si tenemos un proyecto propio, y ese es el proyecto constitucional bolivariano, es el proyecto socialista bolivariano, es el proyecto humanista, de la igualdad, la felicidad, de la vida, el proyecto de la burguesía es lo contrario, es el proyecto para continuar, para que pretende retomar el poder para continuar explotando al pueblo, explotando la patria, como ha cambiado Venezuela en estos años, a pesar de que nos falta un mundo de cosas por hacer, y precisamente por eso es que tenemos que abrir las nuevas puertas, los nuevos portones de los próximos seis años hasta el 2019, para continuar haciendo por el pueblo y por Venezuela infinitas cosas, para continuar levantando la vida del pueblo, para decirlo con Simón Bolívar, ahí está su rostro, ahora está, mira cómo está el rostro de Bolívar, como me decía alguien por allí, todavía estamos procesando ese rostro, esa mirada, esa presencia, ¡Viva Bolívar! decimos con su nuevo y verdadero rostro que se había perdido en las penumbras de la historiografía para decirlo con Bolívar que hoy nos ilumina con su rostro y con su mirada ¡Viva! Darle a todo el pueblo la mayor suma de felicidad posible, esa es la meta, la gran meta de la revolución bolivariana, el gran sueño que yo llevo en mi corazón en este corazón que no es mío ya sino que como dicen los muchachos los Cadila Omar Enrique Jani Cahuán y Hugo Chávez Chávez corazón del pueblo Chávez corazón este corazón no es mío es de ustedes y yo tengo aquí un sueño en este corazón Chávez corazón del pueblo y el pueblo es corazón de Chávez porque Chávez ya no soy yo Chávez es el pueblo de Venezuela ya yo no soy Chávez que Juan Chávez ni que Chávez no ya yo no soy yo en verdad Chávez es el pueblo su batalla su amor su esperanza su corazón eso es Chávez bueno ahorita si me voy para Miraflores porque ya son más de las siete pero todavía me quedan unos minutos ¿verdad? ¿cuánto me queda Juan? unos minutos no porque estoy trabajando muchas cosas la economía no cadena no se puede hacer aquí porque estamos en un acto electoral ahora fíjense estoy preparando además el viaje para Brasil al tema del Mercosur el ingreso de Venezuela al Mercosur un hecho histórico histórico de verdad histórico con un gran impacto histórico geopolítico el gobierno miren el ingreso de Venezuela al Mercosur es un fracaso para la política exterior del imperio yanqui en América del Sur porque yo estoy seguro que detrás ¿cuántos son? ¿cuántos son? 10 bueno para llegar a 10 millones miren ustedes saben que nosotros vamos a ganar las elecciones yo no tengo la menor duda esto que no signifique triunfalismo no 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 sencillamente es la verdad pero tenemos que trabajar muy duro este mes que viene es el mes de las vacaciones cuidado para nosotros no hay vacaciones bueno el pueblo los que quieran disfrutar pues tendrán sus vacaciones por supuesto pero me refiero a nosotros los líderes los que estamos al frente de la batalla y las comunidades y la juventud que ahora termina las clases vamos a incorporarse de lleno a la batalla todos a la batalla calle por calle barrio por barrio esquina por esquina pueblo por pueblo ciudad por ciudad ahora con mucha organización planificación científica discusión del programa de gobierno oído al tambor que no se olvide lo de los cinco grandes objetivos históricos los objetivos nacionales los objetivos estratégicos y ahora hay que alimentarlo desde las bases para llegar al detalle les voy a poner un ejemplo del programa que hay que rellenarlo pues de contenido desde las bases miren por ejemplo ustedes saben que ahí estamos haciendo construyendo aquí en el valle una nueva ciudad ¿verdad? ¿cómo se llama? Ciudatiuna por cierto un saludo a los muchachos y muchachas de Tiuna el fuerte Tiuna el fuerte esa gran esa gran experiencia de lo que es el poder popular el poder comunitario la democracia directa ahí estamos construyendo una gran ciudad ahora esa gran ciudad Ciudatiuna está en la parroquia el valle y otra parte en coche por eso tenemos que discutirlo con los consejos comunales las comunas del valle y de coche y oír propuestas propuestas que van desde la adjudicación de las viviendas en primer lugar para los más necesitados del valle y de coche en primer lugar no es para la burocracia no ni para los que están conectados por allí los a mí cuidado los más necesitados miren ya yo aprobé el proyecto que me presentaron las empresas rusas que están trabajando muy bien ahí yo les dije ahora vamos a hacer una cosa escójanme aquí en los sitios más pobres de coche del valle sectores continuos para que que viven en las situaciones más vulnerables para prever ponte tú que 100 familias aquí en las mallas por ejemplo ahí en las mallas estamos comenzando se muden a ciudad de una en la medida que vayamos terminando ahí los edificios que vean cómo van y entonces al área que ocupaban esos 100 ranchos o viviendas vulnerables le caemos con las máquinas arreglamos aquello tumbamos los ranchos hacemos terraza fortalecemos el terreno y ahí empezamos a construir las villas de Juan Barreto las villas de Juan Barreto epa gordo yo me acuerdo el día que llegó Naomi se desmayaste casi se muere Juan Barreto cuando vio a Naomi Naomi se asustó mucho cuando lo vio a él no por lo feo sino porque se cayó allá en las villas de Juan Barreto que ahora son las villas de Jorge Rodríguez también y las villas de Jacqueline Faría que bonitas están quedando ahí en ahí en las mallas en Turmerito ustedes son de Turmerito de las mallas bueno entonces vean ustedes yo quiero que el pueblo participe de distintas maneras en ese gran proyecto y en primer lugar bueno el pueblo que vive aquí en coche aquí en el valle en la parroquia del valle viven como 160 mil personas en el valle y en coche cerca de 60 mil con más de 200 mil personas vean entonces esa ciudad que están haciendo allí es para atender a los más necesitados y para abrir las puertas también para continuar transformando a Caracas porque Caracas fue demasiado maltratada por el capitalismo ah ustedes ven la Caracas de los ricos con todo respeto a quienes viven allá la Caracas de los ricos tiene de todo y la Caracas de los pobres la abandonaron a su suerte las rancherías miserables el hambre y la pobreza y por eso es que el gobierno bolivariano en todos los niveles sigue asignando más recursos a la Caracas del pueblo pobre a la Caracas del pueblo de los sectores populares las clases trabajadoras y vamos a seguirlo haciendo miren levanten la mano aquí los que viven en coche aquí en coche levanten la mano los que están de acuerdo con mudar el mercado de coche los que no están de acuerdo levanten la mano hay que preguntar y hay que tomar en cuenta por supuesto la opinión del pueblo y hacer encuestas ¿verdad? y asambleas populares pero si yo viviera en coche y me preguntaran yo estaría de acuerdo en utilizar esas casi 14 hectáreas para hacer ahí tremendos edificios y un parque para la parroquia de coche y un campo de pelota y un centro médico y una escuela grande y unos apartamentos edificios bien bonitos y buenos ah entonces ustedes preguntarán y el mercado de coche que es un mercado de mayoristas ¿ve? un mercado de mayoristas ya yo tengo el sitio en turmerito lo quiero que lo pongamos en turmerito ahí despejamos un terreno grande y lo estamos acondicionando bueno yo someto a consideración del pueblo de coche esa propuesta para incluirla en el plan de gobierno eso hay que discutirlo Jorge Rodríguez ya que el infaría los líderes de las comunidades el gran polo patriótico si la mayoría está de acuerdo lo hacemos y ojalá podamos comenzar pronto por otra parte aquí muy cerca está bordeando la parroquia el valle algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo desde que vi que me hicieron eso ahí el terminal de la bandera eso está ahí atravesado y es horrible además horrible horribilus horribilus y atravesado obstaculizando el tránsito allí en la avenida ¿cómo se llama esa avenida? ahí comienza la fuerza armada la nueva granada la nueva granada hay nueva granada siñarauca como te extraño el fornareto la aretera que estaba aquí ¿cómo se llama? el tropezón ¿no era? ¿ah? ¿cómo? el tropezón y un sitio por aquí bien sabrosito que uno se metía ahí escondido ahora entonces yo quiero que saquemos de ahí el terminal de la bandera estoy empeñado y le dije a Jorge Rodríguez y a Jacqueline Faría y ya tenemos el anteproyecto invitamos a unos amigos de Londres arquitectos vinieron con nuestros equipos y evaluaron ya tenemos también el sitio ¿saben dónde? aquí mismo donde llega la línea 3 del metro que hizo la revolución ¿eh? y el tren de los valles del Tui ahí mismo en la rinconada tenemos ya el espacio para hacer un terminal extraurbano del oeste y del sur de Caracas ¿les gusta ese proyecto? bueno pero eso requiere hacer asamblea ¿verdad? explicar ahora que hay tantas computadoras en todas partes cartelera ir allá que el pueblo nombre delegado delegados y voceros y voceras que vayan a estudiar el problema ¿eh? y hacer un nuevo terminal por otra parte yo sé que el tráfico aquí es terrible ¿verdad? y se va a complicar aún más con la nueva ciudad le he pedido a los ingenieros y arquitectos de China que están ahí de Rusia y de Bielorrusia que estudien el problema con nuestros ingenieros y ya hay dos opciones que estamos estudiando o hacer un segundo piso de la autopista aquí la Valle Coche un segundo piso o hacer por dentro de Fuerte y una una nueva autopista una nueva vía pues eso lo estamos estudiando cualquiera de las dos haremos hace años también yo pongo esto ejemplo repito porque les pido que no olvidemos señores patrulleros patrulleras líderes de las parroquias de los estados de las regiones que hay un programa de gobierno el programa de la patria y que hay que rellenarlo de abajo aquí están las líneas gruesas pero es el pueblo el que tiene que darle contenido profundo por ejemplo hace años que yo estoy con el tema de sacar de allí como llaman la bonanza ¿no es? mira desde que Jacqueline era ministra de ambiente estoy con ese pleito que saquemos la bonanza era Bernal alcalde bueno de las mayas perdón las mayas en la estación de transferencia de las mayas que eso era una cosa que no se podía pasar por ahí unos olores nauseabundos ¿verdad? ¿o no? desde hace mucho tiempo si es que yo pasaba por ahí desde cadete uno hacía marcha de la escuela militar salíamos por ahí hacia abejarano la mariposa y después volví de teniente volvíamos a pasar por ahí caminando regresábamos en carro cuando venía uno manejando iba o venía bajando tazón aquel olor nauseabundo nosotros sin embargo le aplicamos tecnología ¿eh? moderna y ya esos olores han disminuido mucho ya no hay el cerro aquel todavía quedan claro porque es basura basura y toda la basura es caraca pues imagínate tú ahora eso va a salir de ahí y ya empezamos a trabajar el proyecto hay que sacar eso de ahí porque además con la ciudad y una quedarían en el medio de la ciudad porque eso lo hicieron ahí cuando Caracas era mucho más pequeña es como la Carlota la Carlota como base aérea se acaba yo me voy a traer los helicópteros para Fuerte y una y vamos a hacer una base de helicópteros y otro para allá para los llanos y otro para los valles del Tuica hay bastante terreno no nos hace falta una base aérea en el corazón de Caracas que es peligroso además y ahí vamos a regalarle a Caracas un gran parque el parque Simón Bolívar donde hoy está la Carlota Caracas merece lo mejor después de que fue tan maltratada por los gobiernos burgueses de la Cuarta República bueno esa estación de transferencia de desechos sólidos la vamos a construir por allá más allá de la mariposa unos terrenos que eran de la Fuerza Armada de la dirección de geografía creo que eran no allá están unas dos o tres hectáreas para allá vamos a mudar la estación de transferencia de aquí de las mallas son ejemplos que yo pongo ¿para qué? para que los discutamos y le demos más consistencia desde las bases al proyecto de gobierno la lucha contra la delincuencia contra el AMPA les informo que ahora en septiembre me decía Tarek viene la Policía Nacional Bolivariana hacia el Valle hacia Coche a unirse con la Policía Comunal con las comunidades para incrementar la lucha contra el crimen contra el AMPA miren que allá en Catia en la Parroquia Azucre han disminuido de manera considerable los homicidios los asaltos y los delitos en forma general en un 20% gracias al esfuerzo de las comunidades junto con la Policía Nacional Bolivariana las viviendas en la gran misión vivienda Venezuela ustedes saben cuánta cuál es el déficit que hemos registrado en Caracas bueno cerca de 300 mil viviendas ¿ah? 284 mil exactamente me recuerda Jacqueline esas son las viviendas que faltan en Caracas bueno ya estamos haciendo más de vamos ya por Farruko no está aquí ¿cuántos van? 54 mil pero no terminadas no las que hemos entregado son lo que estoy pidiendo son las cifras hasta el día de hoy que no las tengo a la mano actualizadas no Molina ayúdame pues hasta el día de hoy ¿cuántas viviendas hemos entregado en Caracas? 11 mil y pico ¿y cuántas estamos construyendo que estamos pegando bloques y levantando cabillas? 54 mil incluyendo las de Ciudatiuna en Caracas ahora miren en los próximos seis años vamos a construir solo en Caracas en la gran Caracas después más de 300 mil viviendas para que no quede nadie sin una vivienda digna en Caracas en la gran Caracas y en Venezuela por supuesto la meta nacional son o es de tres millones de viviendas y nosotros seguiremos inyectando recursos en lo que va de gran misión vivienda hemos sobrepasado los 50 60 mil millones de bolívares y ustedes saben que buena parte de ese dinero no se recupera porque es un subsidio es como el dinero que le inyectamos a Mercal eso no se recupera pero ¿qué me importa a mí? ¿acaso que yo llegué aquí para recoger dinero? bueno por una parte sí levantar la economía nacional para darle al pueblo lo que es del pueblo y para subsidiar al pueblo para que levante la vida al pueblo los más necesitados la alimentación la salud la salud aquí está la clínica popular del valle ¿verdad? aquí está el otro el hospital el hospital el materno infantil los CDI los consultorios populares mire dentro de pocos días vamos a inaugurar el tremendo nuevo hospital en Petare el nuevo Pérez de León de Petare está casi listo ya son son 16 nuevos hospitales que estamos construyendo en Venezuela y este año vamos a inaugurar ya hemos inaugurado varios pues bueno les ponía estos ejemplos salud vivienda educación educación la lucha contra la pobreza la lucha contra el AMPA contra el crimen contra el narcotráfico el deporte mañana se inauguran las olimpiadas estaremos pendientes de nuestros muchachos y nuestras muchachas que sin duda pondrán en alto la bandera tricolor venezolana la juventud de oro la generación de oro el sábado cumplo yo 58 años parejo 58 años dice Fidel no es nada Chávez 58 años bueno y luego me voy para el Mercosur y luego viene agosto a continuar la galopada bolivariana el huracán bolivariano y luego septiembre y luego el 7 de octubre la gran victoria popular bolivariana compañeros compañeras camaradas si alguien pregunta cuál es el camino porque la burguesía anda diciendo que hay un camino bueno el camino el camino que ellos ofrecen es el camino al barranco el barranco esa frase se usaba antes el barranco eran los viernes no no era me fui de barranco no era yo también viví todavía se usa ustedes se van de barranco Maripili de vez en cuando Juan ya yo no ya yo no ya a mí no me dejan bueno ahora el camino al barranco hay un camino dice la burguesía claro el camino al infierno vayan a ver cómo está Europa lamentamos mucho la situación que está viviendo el pueblo europeo las clases medias europeas los inmigrantes europeos Estados Unidos están sufriendo aquellos pueblos cada día hay más pobres más desempleados aquí cada aquí es al revés cada día hay menos pobres hasta que lleguemos a una Venezuela sin pobreza y eso va a ocurrir en los próximos seis años con el favor de Dios y la Virgen y el trabajo de todos y de todas a una Venezuela sin exclusión a una Venezuela sin miseria donde todos todos y todas vivamos con dignidad como hermanos como hermanas diría mi Señor nuestro Señor Cristo Redentor de los pueblos bienaventurados los pueblos los pobres bienaventurados los que hoy sufren decía Cristo en fin este este es el rumbo es un rumbo el nuestro pero que tiene muchos caminos porque nunca hay un solo camino no son distintos caminos la diversidad la unidad en la diversidad pero vamos por un mismo rumbo el rumbo es ancho el horizonte es ancho y cada día más ancho como la sabana de Apure como diría Gallego sabana venezolana todo horizonte como la voluntad todo horizonte como la esperanza todo camino como la voluntad así somos nosotros todo camino es el rumbo revolucionario socialista para asegurar además la independencia para asegurar la paz del país y quiero subrayar esto también nosotros somos garantía de la paz y esto se lo digo sobre todo a quienes apoyan pudiera ser algunos equivocadamente a la burguesía sin ser burgueses sin ser burgueses esto lo digo sobre todo a las clases medias venezolanas a los sectores medios que a veces algunos sectores medios ven a la revolución con miedo con temor no, no nos vean con miedo somos sus hermanos y nosotros somos la garantía de la paz para todos somos la garantía de la continuidad del proceso de desarrollo nacional somos la garantía de la estabilidad del país somos la garantía de la independencia nacional somos la garantía de la grandeza nacional eso somos nosotros en cambio un gobierno burgués en Venezuela imagínense ustedes al candidato burgués de presidente imagínenselo porque en verdad él no va a gober él no gobernaría no él no gobernaría ustedes creen que él gobernaría no a él lo gobernarían y no precisamente el pueblo a él lo gobernarían o a cualquiera como gobernaron a Carlos Andrés Pérez como gobernaron a Luis Herrera como gobernaron a Rómulo Betancur a Raúl León y todos ellos fueron títeres de la burguesía y del imperialismo ahora fíjate lo siguiente fíjense muchachos muchachada buena y bonita y heroica fíjense juventud bonita y buena alegre llena de amor de esperanza y de sueño fíjense los adecos los viejos adecos esos que están por ahí todavía que son parte o fueron parte o fueron parte de aquellas cúpulas adecas que gobernaron al país que atropellaron al país que persiguieron al pueblo las cúpulas copellanas que están escondidas detrás las cúpulas económicas de la alta burguesía están escondidas los banqueros prófugos la tecnocracia petrolera etcétera esos están sacando su cuenta para repartirse la torta un gobierno burgués en Venezuela mire lo primero que haría sería echar a los cubanos de aquí aprovecho para dar un saludo a la misión cubana en Venezuela de barrio adentro de la cultura corazón adentro del deporte de la agricultura un gobierno burgués lo primero que haría sería tratar de ponerle las manos a petróleo de Venezuela y echarían o tratarían de echar de allí a miles de trabajadores patriotas que fueron precisamente quienes se opusieron al golpe petrolero y recuperaron y construyeron la nueva PDVSA para el pueblo y ustedes creen que esos trabajadores se van a dejar quitar PDVSA así nada más ustedes creen que los barrios del pueblo se va a dejar quitar la misión barrio adentro así nada más ustedes creen que los consejos comunales se van a sentar de brazos cruzados a permitir que les quiten los recursos que son del pueblo ustedes creen que las familias que son miles y miles que han recibido vivienda subsidiada van a permitir que les quiten la vivienda una de las primeras cosas que haría la burguesía si gobernar Venezuela de nuevo es echar de la fuerza armada bueno a casi todos los oficiales tendrían que importar un ejército una fuerza armada se iniciaría una persecución contra los más relevantes líderes militares patriotas y eso por supuesto que no lo aceptaría la fuerza armada bolivariana no lo aceptarían por eso es que miren yo les digo incluso a los que a mí no me quieren pero quieren a sus hijos quieren su familia quieren su trabajo quieren su tranquilidad sus negocios sus cuentas bancarias su vehículo de último modelo su buena casa su apartamento en la playa sus vacaciones su tranquilidad bueno deberían votar aun cuando no sean revolucionarios por Chávez porque Chávez es garantía para su tranquilidad para que sigan disfrutando de sus bienes de su tranquilidad de su vida con sus hijos su familia etcétera ojalá se den cuenta y eso forma parte de la batalla también que hay que dar por todas partes ustedes desplegados por los barrios las urbanizaciones de clase media vayan la juventud con argumentos con ideas porque para convencer a alguien hay que hacerlo con buenos argumentos y con buen conocimiento para que se den cuenta de la verdad y se den cuenta que este proyecto el bolivariano es la paz de Venezuela es el futuro de Venezuela es el desarrollo de Venezuela compañeros compañeras gracias Dios mío por permitirme estar aquí de nuevo en coche en el valle en las calles junto al pueblo en esta nueva jornada en esta nueva batalla estaré con ustedes plenamente hasta el último día de mi vida entregándole esta vida al pueblo venezolano que viva el pueblo bolivariano que viva la revolución bolivariana que viva el valle que viva coche que viva Caracas gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó vamos abajo cadenas gritaba el señor y el pobre en su chorro a este santo nombre templo de amor el vil egoísmo que otra vez triunfó arriba a este santo nombre a este santo nombre templo de amor y el vil egoísmo que otra vez triunfó vamos el vil egoísmo que otra vez triunfó arriba gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó alegre esperanzo la victoria vamos gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó alegre esperanzo la victoria viva venezuela viva la revolución viva el 7 de octubre viva el pueblo venezolano que viva bolívar gracias camarada los asistentes a esta jornada esta concentración que comenzó con una caravana en la avenida intercomunal del valle concluye esta actividad del candidato de la revolución bolivariana Hugo Chávez al ritmo de la música y algunos de los temas de su campaña electoral está terminando se acerca hasta la punta de la tarima para saludar a las personas que aquí se han concentrado se ha referido a distintos temas se ha referido entre otras cosas a buenas noticias para los habitantes de las comunidades de la parroquia el valle y coche se refirió a la necesidad de la mudanza del terminal de la bandera ubicado como ustedes saben en la parroquia el valle también a la mudanza del mercado municipal de coche que está ubicado justo al final de la avenida en la cual nos encontramos en este momento la avenida intercomunal del valle que comunica con coche también se refirió a la mudanza de la planta de tratamiento las mallas de esta manera nosotros concluimos la transmisión y volvemos a los estudios de venezolanas de televisión bien veamos entonces esta actividad que se realizaba en la parroquia el valle de las palabras del candidato Hugo Chávez Frías durante esta actividad también nos comentaba nuestro compañero Luis José Marcález nos daba las impresiones de todos los venezolanos que acompañaron al candidato de la revolución bien algunos de los datos que podemos rescatar al inicio de esta actividad fueron las declaraciones de Hugo Chávez cuando estaba compartiendo con diferentes medios de comunicación allí daba datos interesantes como la reducción de la pobreza el crecimiento de las misiones el crecimiento del producto interno bruto la disminución de la tasa de inflación Mercal Pedeval que beneficia 13 y 14 millones de personas en todo el país de las misiones